Muy buenas tardes, bienvenidos señores diputadas y diputados a esta reunión de las comisiones de legislación general, salud, familia y legislación penal, reunión plenaria para empezar el debate entre los diputados sobre los proyectos presentados sobre la despenalización y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. En primer lugar, para que conste en la versión taquiláfica, voy a dar lectura a los expedientes que están en tratamiento, que son los expedientes 230D del 2018 de la diputada Donda Pérez, la diputada Austin, la diputada Macha, la diputada del PLA y siguen las firmas. El expediente 443D del 2018 del diputado Whisky, Lipovetsky, Gallol, Base y siguen las firmas. El expediente 444D del 2018 del diputado Whisky, Lipovetsky, Banfi, Base y siguen las firmas. El expediente 569D del 2018 del diputado Marcelo Wechler. El expediente 897D del 2018 de los diputados Filmus, Garré, Mazin y Rach Quiroga y siguen las firmas. El expediente 1082D del 2018 de la diputada Mendoza, Brites, Jus, Mazin y siguen las firmas. El expediente 1115D del 2018 de la diputada María Teresita Villavicencio y el diputado Martín Lustó. El expediente 1376D del 2018 del diputado Suárez Lastra. El expediente 1817D del 2018 de los diputados Lipovetsky y Samantha Serenza. Y el expediente 2492D del 2017 de la diputada Ferreira, de Ponti, Grosso y Orne. Bueno, esos son los 10 expedientes que tenemos en tratamiento. Esta primera reunión, después de este cronograma de reuniones informativas que hemos tenido durante los meses de abril y mayo, hemos tenido 15 reuniones informativas donde han expuesto 738 expositores. Hemos tenido un debate realmente muy bueno, con posiciones muy profundas, muy apasionantes, muy pasionales, pero todas con respeto, esperemos que ahora que nos toca a los diputados sigamos con esa línea, de alguna manera para seguir mostrando a la sociedad que un tema como este, que divide tanto a la sociedad y también al Congreso, lo podemos debatir con respeto y con tolerancia y con altura. También hay que comunicarles que así como en las reuniones informativas, habíamos decidido que no podían ingresar los asesores por el tema de la capacidad de la sala, ahora hemos permitido un asesor por cada uno de los diputados, pero teniendo en cuenta que esta sala tiene un límite de capacidad, cuando se termine, se acabe ese límite de capacidad, lamentablemente vamos a tener que dejar, no permitir el ingreso de más asesores por una cuestión del funcionamiento en la sala, quiero anunciarlo. También contarles que este debate lo haremos en el día de hoy, posiblemente el día jueves, depende de la cantidad de anotados que tengamos en el día de hoy, y el día martes vamos a convocar una reunión en horario de terminar para proceder a los dictámenes. Esto es lo que hemos conversado con los presidentes de las tres comisiones, junto con esta presidencia, y en un acuerdo que hemos llegado, justamente para que tengan tiempo todos de poder preparar los dictámenes que correspondan. Y también hemos acordado que vamos a ir a la sesión el día 13, como se ha anunciado, en una sesión seguramente sobre tablas, y donde por supuesto vamos a aportar todos los sectores que están, digamos, de alguna manera trabajando esto para lograr el quórum, y luego los dos tercios que se necesitan para tratar cualquier proyecto sobre tablas, teniendo en cuenta que no vamos a alcanzar los días reglamentarios para poder tratarlo como corresponde reglamentariamente en una sesión ordinaria. Sí, después veremos, eso por supuesto lo va a determinar luego la presidencia de la Cámara en cuanto a cómo se organiza la sesión de ese día, si se divide, bueno, eso es un tema que lo decirá luego la presidencia de la Cámara, junto seguramente con los presidentes de los bloques. Por último, teniendo en cuenta la cantidad de anotados que tenemos, que son muchos ya para el día de hoy, hemos decidido, siguiendo la misma lógica que mantuvimos para los expositores, poner un límite de tiempo que va a ser de 7 minutos, siguiendo con la misma lógica de las exposiciones, para de alguna manera tener un debate ordenado, y de esa manera poder darle la palabra a todos, teniendo en cuenta también el límite de tiempo que tenemos para que esto no se extienda demasiado. Antes de, bueno, por supuesto agradecerle a todos ustedes todo el trabajo que se viene haciendo, agradecerle a las presidentas de las 3 comisiones, a la diputada Carmen Polledo, a la diputada Burgos y a la diputada Alejandra Martínez, y también agradecer la presencia de todos ustedes, los asesores de la prensa, de los fotógrafos, bueno, de todos y por supuesto del personal de la casa que ha trabajado tanto en estos días previos, y por supuesto en estos días que nos quedan por venir. Antes de arrancar, le voy a dar la palabra a la diputada Carmen Polledo. Gracias, Presidente, buenas tardes. Nuevamente gracias a todos por estar hoy acá. Simplemente pedí la palabra para pedirle a la presidencia que incorpore en el tratamiento las firmas que nos han acercado, organizaciones sociales, movimientos populares, ciudadanos de a pie, y representantes de la sociedad civil, que llegan a 414.000 firmas por ahora, siguen viniendo, que lo que quieren hacer es expresar y manifestarse a favor de las dos vidas. Muchas gracias. Gracias, diputada. No sé si la... Bueno, si les parece, voy a... Por supuesto que toda esta documentación que hacía referencia a la diputada Polledo queda a disposición de todos los diputados en la Secretaría de la Comisión, para cualquiera que quiera tener acceso. Como también lo hicimos con las firmas que recibimos de muchísimos representantes también que están a favor de la despenalización y que lo anunciamos la semana pasada. En primer lugar, le voy a dar la palabra a la diputada Victoria Donda. Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, llegó el día que muchas de nosotras estábamos esperando, muchas de las que estamos acá. Para nosotras es un orgullo, un honor, y sobre todo una enorme responsabilidad en este momento representar la voz de millones y millones de mujeres y hombres en este país que se han expresado a favor del reconocimiento de los derechos de la mujer. Quiero centrar estas breves palabras. Creo que es muy importante que nos centremos en la discusión del proyecto. Hemos escuchado durante este más de mes y medio de exposiciones. Representantes de distintas posturas. Hombres a favor, en contra, mujeres a favor y en contra que han pasado por aquí. Estuvimos en todas las jornadas. Nos parece fundamental poder decir algunas cosas. Junto con la diputada Brenda Austin, Mónica Macha, Romina del Pla y otros, somos 72 diputados y diputadas que firmamos el proyecto de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Hemos estado reunidas, discutiendo e incorporando en nuestro proyecto de la campaña puntos y miradas que contienen otros proyectos presentados. Hemos trabajado mucho en un proyecto de consenso. El proyecto que tenemos hoy, el proyecto de dictamen, no es un dictamen, tenemos un borrador que lo vamos a seguir haciendo circular que tenemos en nuestra mano, es un proyecto de ley hoy que contiene muchas miradas. Y esto quiero decirlo, además, por lealtad con mis compañeras, con aquellas que me dieron la responsabilidad de encabezar el proyecto de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Ese proyecto que firmé en el 2007 cuando entré a la Cámara como diputada y que seguimos presentando y representando. Lo que llegue al recinto el 13 de diciembre seguramente no es el proyecto que nosotras querríamos. Es el proyecto posible, es el consenso necesario que estamos aprendiendo a construir para que sea ley en Argentina este derecho por el cual venimos peleando. También quiero pedir algunas cosas, y es inserida en el debate. Sé que todos y todas en algún momento nos hemos sentido ofendidos, ofendidas, más allá de las posiciones que tenemos por los expositores y expositoras que han pasado. Pero quiero pedir coherencia y respeto en la discusión. Quiero pedir respeto para las diputadas y para quienes sostenemos esta posición. Queremos decir claramente que, más allá de los eslóganes de marketing, nuestro planteo es claro y se refleja en el proyecto. Queremos educación sexual para decidir y está en nuestro proyecto de ley. Anticonceptivos para no abortar y está en nuestro proyecto de ley. Aborto legal para no morir y está en nuestro proyecto de ley. Queremos el mismo respeto del otro lado. Si defienden las dos vidas, presenten un proyecto derogando el artículo 86 sancionado hace casi 100 años y vayamos para atrás 100 años en nuestra legislación. Porque si no, no nos digan más que defiendan las dos vidas. Y hablemos de lo que tenemos que hablar. Aborto clandestino o aborto legal. Si defienden las dos vidas, hay que presentar un proyecto de ley que derogue el artículo 86. Porque si no, nuestra legislación nacional mantiene en su plexo normativo la posibilidad de que una mujer aborte si ha sido violada. Y voy a parafrasear esta campaña que se desató hace dos meses cuando este proyecto ingresó a discutirse. Si defienden lo que llaman el bebito, esos muñecos que regalan, hay que defenderlos a todos, incluso si es resultado de una violación. Con lo cual lo que tienen que hacer es presentar un proyecto de ley que derogue el artículo 86. Eso es sinceridad en el debate. Queremos sincerar la discusión. Entre nosotros, yo no voy a venir acá a convencer a los convencidos y convencidas. Pero sí tenemos que plantear muy fuerte qué es lo que queremos. Nosotras lo decimos con todas las palabras. No queremos mujeres presas por abortar. No queremos mujeres muertas por abortar. Queremos aborto legal para no morir. Quienes todavía defienden un modelo de clandestinidad, porque acá ninguno dijo que quiere que las mujeres vayan presas por abortar. Acá ninguno, ninguna de los que son antiderecho, plantearon un proyecto de país donde se persiga las clínicas clandestinas que siguen haciendo abortos. Ninguno y ninguna lo hizo. Entonces, eso es sinceridad. Porque todos y todas sabemos que los abortos se hacen. Nadie dijo que acá en Argentina abortos no hay. Discuten el número, eso sí. Más allá de que hasta el propio Ministro de Salud de la República, de un gobierno que no comparto, vino y los especificó claramente. Pero creo que tenemos todo el derecho a desconfiar de los números, aunque los dé el Ministro de Salud del gobierno actual. Un minuto, diputada. Sí, ya termino. Lo que vamos a pedir es que si reconocemos que hay abortos clandestinos, o nos digan cómo terminamos con los abortos clandestinos, y nos digan qué es lo que proponen en el Código Penal para realmente defender las dos vidas, o empecemos a blanquear qué es lo que están proponiendo. Nuestra discusión no puede ser más clara. Es cristalina, como el agua. Nosotros queremos aborto legal. Díganos por qué hay que seguir con el aborto clandestino. Gracias. Muchas gracias, diputada Donda. Gracias por respetar el tiempo. Tiene la palabra la diputada Ivana Bianchi. Gracias, Presidente. Primero quiero felicitar a esta comisión, a las tres comisiones, a las cuatro, de las cuales soy miembro, decir que se ha llevado adelante un debate ampliamente democrático, un debate sin ofensas, independientemente de que alguien se haga sentido o no ofendido. Creo que si se ha sentido ofendido es parte de la intolerancia de no entender que hay gente que piensa diferente. La verdad que a mí no me ofendió nadie de los que piensan o están a favor del aborto. Al contrario, a mí me ayudó a entender algunas cuestiones que no entendía. Así que felicitar por la tarea que se ha hecho. Pedir también, como dice la diputada Donda, que sea con el mismo respeto y que no seamos nosotros los insistidores. Lo que pasa es que está además eso de los muñequitos, los bebitos. Diputada Donda, eso no va y no es. Si hay algo que le reconozco a usted es la lucha que ha tenido en esto. De hecho, cuando me puse a leer todos los proyectos, lo trabajé en el suyo, porque creo que es una de las que tiene la bandera en esto. Así que la verdad que lo único que le pido es que no nos ofendamos, nada más. En cuanto a lo demás, me gustaría saber cuál es el dictamen que hoy estamos tratando. Porque ustedes me piden que yo hable sobre qué, sobre qué dictamen. La diputada acaba de decir que hay un dictamen dando vuelta. Yo, como miembro de las comisiones, no lo tengo. Entonces, no sé de qué dictamen estamos hablando. No sé si lo tienen, si nos puede decir la diputada... ¿Le está preguntando a la presidencia, diputada? Sí, sí, a usted le estoy preguntando. No, es un proyecto de dictamen que seguramente los diputados que son autores de este proyecto, de los diferentes proyectos que han trabajado para consensuarlo, seguramente en su disposición les van a explicar. Por supuesto que se va a tomar como base los 10 proyectos que hay, seguramente uno que es la base, pero todos parten de ciertos puntos en común que usted podrá referirse. No, porque según la técnica legislativa, yo tenía entendido que siempre se sentaba uno acá a debatir sobre un dictamen que hace. Pero bueno, está bien, no hay problema. Vamos a comenzar, porque se va el tiempo, en relación al proyecto que es el de base, que es el de la diputada Donda y las 70 diputadas. Lo primero que voy a hablar va a ser del artículo 1 y que yo veo que hay una objeción al estatuto jurídico, porque se vulneran no solo la constitución, sino los derechos internacionales, pero se va mucho más allá, ¿no? Se va a que no se tiene a la vida como la primordial en todo esto, ¿no? Y se piensa y no se sabe o se supone que no hay vida desde la concepción. Lo más terrible de este artículo es que cuando uno hace, o el país se adhiere a los derechos internacionales, los hace justamente para proteger a los individuos y a los habitantes de ese país, no al gobierno, ¿no? No al estamento gobierno. Entonces me parece que esto es una de las cosas más significativas que hay. Otro tema cuando hablan de interrupción. Me tomé el trabajo de buscar en la Real Academia Española qué significa, y dice que es la detección de la continuidad de una acción o un proceso. Acá no es que se interrumpe algo y se puede volver a seguir. Acá se interrumpe el embarazo y se interrumpe, es decir, no hay vuelta atrás. En cuanto al artículo que a mí me llama la atención, el artículo 3, donde habla que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo primero y más allá, hace tres puntos. Uno dice que solo con el requerimiento de la declaración jurada ante las personas violadas, ¿no? Ante el profesional de la salud. Lo que no aclaran ahí es qué profesional de la salud. Entonces mi pregunta es, ¿este aborto químico y quirúrgico lo va a hacer solamente un médico cirujano o ginecólogo o lo puede hacer también una enfermera, un médico clínico, un anestesista? Ahí me surge la duda porque no aclara qué profesional es de la salud. Otro tema, a los abortos químicos, lo van a realizar dentro de los centros de salud, pero la persona va a quedar internada hasta ver si ese proceso se ha hecho o no real o va a ir a su casa. Le van a dar... Disculpenme, un segundito. Por favor, hagan silencio, respetemos a la diputada. Por favor, silencio, es un debate muy importante y es realmente fundamental que escuchemos la voz de todos los diputados. No me molesta que se saquen fotos las chicas, déjela tranquila, no me molesta. Entonces mi pregunta es eso, ¿no? Si el ginecólogo va a controlar esto o si le van a dar el misoprostol y se va a ir a su casa, porque la realidad sigue siendo diferente, ¿no? Otra pregunta, ¿ustedes creen que todos los profesionales de la salud realmente están capacitados para hacer un aborto quirúrgico? Bueno, esa es una duda que a mí me queda un montón. En cuanto al ítem de las mujeres violadas, me parece que al no hacer una denuncia judicial estamos ayudando al violador, básicamente estamos ayudando al violador, porque no se va a perseguir, ¿no? Y obviamente también puede ocurrir que sean, porque no todas las mujeres piensan igual y ante alguna desesperación pueden ir a decir esto, pero claro, la respuesta es que hasta las 14 semanas se lo pueden hacer, ¿no? Y me pregunto también, cuando a vos como mujer sufrís una violación, digo inmediatamente, vos acudís a un centro, pero te tenés que sentir absolutamente contenida, no solo de la parte de vista médica, sino psicológica y todo el entorno. Entonces digo, acá no está explícito qué van a hacer, ¿no? Con esos. Otro de los temas es el artículo 3.3, donde habla de las discriminaciones manifiestas hacia los bebés con algún tipo de discapacidad. Entonces no hablan de qué tipo de malformaciones, no se enumeran las malformaciones. Entonces digo, va a pasar como en España que la espina bífida, que hoy tiene solución y que se puede hasta realizar la operación dentro del útero de la mamá, también va a ser abortada. Un minuto, diputada. Otro tema que me preocupa, ¿va a haber límites para abortos o no hay límites? Sabiendo y consultándolo con un ginecólogo, que obviamente, que mientras más abortos te haces, más riesgo tenés tu vida. Entonces no se pone un límite en la cantidad de abortos químicos y abortos quirúrgicos. Es un tema que a mí también me llama la atención. Y después, otro tema que a mí también me gustaría expresar, es el tema del misoprostol. El misoprostol hay lugares en el mundo que se está dejando de usar. Y mire lo que pasa. Yo soy una persona que soy alérgica a los aines. Y justamente el misoprostol tiene en Argentina un componente que es condiclofenac, que es un aine, y la otra monodroga. Pregunto, ¿qué pasa si a mí me ponen un misoprostol? Ya termino, Presidenta. ¿Qué pasa? Yo me muero. Y esas cosas no se ven, no se plantean, no se saben. Redonde, Diputada, por favor. Termino. Me hago dos preguntas más. ¿Quién va a financiar el misoprostol? ¿Se va a conseguir misoprostol puro en la República Argentina? ¿Quién lo va a producir? ¿A quién va a llegar? Silencio, por favor. Disculpeme, Diputada. Gracias, Presidente. Y por la intolerancia también. Muchas gracias. Gracias, Diputada Bianchi. Voy a ser muy claro con esto. Realmente, estuvimos esperando mucho tiempo para llegar a este debate. Me parece que es el momento, escuchamos durante dos meses a muchísimos expositores. Es el momento de escucharnos entre nosotros. No puede estar hablando un diputado y que todos los demás diputados estemos hablando entre nosotros. Escuchemos, porque además también al escuchar tenemos la oportunidad de contestar lo que está diciendo el otro diputado. Si no, no es debate. Así que les pido, por favor, que respetemos la palabra de todos. Gracias. Tiene la palabra la Diputada Brenda Austin. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Voy a tratar de ser respetuosa con el tiempo. Primero, celebrar y agradecer esta oportunidad que nos dimos en el Congreso de la Nación, que es histórica para el país. Yo creo y lo afirmo y lo puedo sostener, que Argentina ya no es igual de lo que era dos meses atrás. En ese sentido, creo que hemos evolucionado mucho, animándonos a mirar un tema sin dogmas, sin mitos, sacando debajo de la alfombra un tema que era tabú para la política argentina y que era tabú también para la sociedad. Y ahí nos encontramos con un montón de argumentos, un debate donde sí hubo aportes que nos hicieron reflexionar, cambiar de opinión, pero también hubo aportes que nos hirieron, aportes que fueron una falta de respeto a la historia de nuestro país. Yo no me olvido cuando algunos de los expositores hablaban, por ejemplo, de que estábamos transitando un genocidio, un holocausto, algo que no solamente es muy caro para la historia de la humanidad, sino también es muy caro para la historia de nuestro país. Quiero también dividir la posición de quienes hoy están en contra. No son todos lo mismo. Hay quienes sostienen, desde una intransigencia que niega la realidad, posiciones dogmáticas que poco tienen que ver con reconocer el tema del que estamos hablando. Y hay otros que legítimamente tienen dudas del proyecto que estamos discutiendo. A los primeros, sin ánimo de ofender a nadie y sin referirme a nadie en particular de este cuerpo, me voy a referir en adelante como los antiderechos. Cuando revisamos la historia de nuestro Congreso, y sobre todo los dos debates más recientes, el del divorcio vincular y el de matrimonio igualitario, escuchamos un conjunto de argumentos que se han vuelto a poner sobre la mesa en estos días. Los argumentos de la ley natural, los argumentos vinculados con aquellas cuestiones que son parte, por ejemplo, del matrimonio igualitario se decía que era un don de la creación, se decía que aprobar el matrimonio homosexual era un retroceso antropológico, que no nos oponíamos al reconocimiento de libertades en tanto que eso no lesionaran otras libertades y derechos. Cuando se discutía el divorcio vincular, algunos diputados también afirmaban que cuestiones como, por ejemplo, que la naturaleza del matrimonio es su carácter de indisoluble y que eso también pertenecía al orden natural. Se dijeron cosas como que el divorcio era el cáncer de la sociedad, se dijeron cosas como que el divorcio acrecentaba la delincuencia juvenil. Digo, esto puesto de contexto para que sepamos también dónde están los puntos de tensión en muchas de las cuestiones que referimos. Cuando revisamos las discusiones en torno a matrimonio igualitario, vamos a encontrar a muchos diputados y senadores que integran esta Cámara que todavía se sostienen sobre los mismos argumentos. A ellos no les voy a hablar. Les quiero hablar a aquellos que genuina y legítimamente entienden y tienen dudas respecto del proyecto que estamos discutiendo. Decirles algo que afirmó Victoria recién. Que partimos de un reconocimiento de que en nuestro país hay una realidad que es innegable. Todos los días, en cada rincón de nuestro país, mujeres de todas las edades, mujeres de todas las clases sociales, deciden por distintas razones interrumpir un embarazo. Lo que estamos discutiendo es en qué condiciones lo hacen. Si en condiciones de clandestinidad, donde las que tienen recursos no ponen en riesgo su vida, o en condiciones de clandestinidad que matan para las más jóvenes y las más pobres, como muestra la estadística. Estamos discutiendo entonces un problema de salud pública. Y se pueden relativizar muchas cosas, pero tampoco se puede seguir escondiendo la realidad debajo de la alfombra. El Ministro fue claro al respecto. 50.000 internaciones. Todos los años en nuestro país de mujeres que llegan a nuestro sistema de salud pública con complicaciones de salud que ponen en riesgo su vida. Solamente en el sistema de salud público. Discutamos si quieren la cantidad de abortos, si son 300.000, si son 500.000. Definamos cuál es la cifra que para algunos de ustedes les parece que es lo suficientemente alarmante para que nos tomemos el trabajo, entonces sí, de revisar la legislación. Discutamos si les parece que la cifra de mortalidad de mujeres es insignificante porque es menos que por otras causales. Pero no sigamos escondiendo la realidad debajo de la alfombra. Sabemos que esto también implica un costo para nuestro sistema. Entonces también a quienes ponen argumentos desde lo que implica en términos de gasto fiscal, pensar lo que significa en estas 50.000 internaciones. Voy más rápido. El segundo punto tiene que ver con un argumento de derechos humanos. Se sostienen, y algunos lo quieren afirmar, que tiene que ver con que lo... Y se dijo recién, lo dijo la diputada preopinante, que nuestra constitución no permite la legalización o la despenalización del aborto. No solo no es cierto, sino que además los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional desde la reforma del 94, en las condiciones de su vigencia y cuyos órganos de monitoreo le están pidiendo a Argentina que avance camino a la despenalización y hacia la legalización. No todo se puede relativizar. Pueden decir, como se ha dicho acá, que falen inconstitucional, que los informes son contraconvencionales. Pueden discutir en más en menos ahora. Es cierto, es cierto que los órganos de monitoreo de nuestros tratados le piden a Argentina avanzar hacia la despenalización. Lo hizo el Comité de los Derechos del Niño, lo hizo el Comité de la CEDAW, lo hizo el Comité contra la Tortura, lo hizo el Comité de Naciones Unidas de Derechos Humanos. También para los que interpretan son exégetas de nuestra constitución nacional y el espíritu de lo que alguna vez quisieron decir los convencionales. Y sobre todo a mis correligionarios. Los invito a leer el debate de la convención constituyente. En esa convención constituyente había quienes proponían incorporar una cláusula cerrojo para que de aquí en adelante, como le ocurrió a Irlanda, Argentina no tuviera que discutir nunca este tema. Y le pedían a los convencionales una cláusula que protegiera la vida desde la concepción. Esa cláusula se tachó, esa cláusula se cambió y se fue con un dictamen que fue capaz de reunir un consenso mayoritario. Vaya reuniando, diputada. Sí. Y así termino con una afirmación que decía el convencional Raúl Alfonsín sobre ese debate. Él decía, es por eso que estamos de acuerdo en votar afirmativa a este proyecto, que no le dice a la legislatura que penalice el aborto o que libere cualquier posibilidad de aborto. Estamos defendiendo la vida y estamos trabajando de la manera más importante, que es la única que concebimos como posible para que se evite la tragedia del aborto. Pero no a través de la penalización, sino del auxilio y la asistencia del Estado argentino. Cierro finalmente, señor Presidente, diciendo de nuevo a mis compañeros de Interbloque, cambiemos. Pedimos un debate reflexivo, pedimos un debate donde se pusieran los argumentos sobre la mesa. El Ministro de Ciencia y Tecnología, el Ministro de Salud y la Ministra de Seguridad, nos dijeron que no es un tema de política criminal, nos dijeron que es un problema de salud pública y nos dijeron que la ciencia no se ha puesto de acuerdo respecto a uno de los puntos. Digo, relativicemos si queremos postergar este debate. Lo que no podemos seguir haciendo es ocultando la realidad debajo de la alfombra. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Austi. Tiene la palabra la diputada Carla Pitiot. Gracias, Presidente, y gracias a las presidentas que nos acompañan en las cuatro comisiones. Mucho se habló y se está hablando en estos días acerca de lo parejo que está entre nosotros, los legisladores, los votos a favor del aborto por distintos motivos y los que estamos a favor de las dos vidas. Y lo voy a repetir, a favor de las dos vidas. Se cuenta banca por banca, se está contando poroto por poroto, como decimos algunos, y presencia por presencia el 13 de junio, que va a ser una fecha histórica para los argentinos. Y en este conteo, todos, y me parece que acá tenemos que reconocerlo, hay una especulación respecto de los indecisos. Por eso, en buena medida, es a ellos a los que por lo menos yo me voy a dirigir. El voto popular nos puso a todos y a cada uno de nosotros en un lugar donde vamos a tener que tomar y estamos tomando constantemente decisiones de representación. Nuestros partidos políticos, nuestros espacios políticos nos dieron completa libertad para que nosotros también tomáramos decisiones en este debate que se ha abierto en torno al aborto. Pero acaso como nunca, respecto de la legalización o no del aborto en la Argentina, este debate se está dando, y cada uno lo sabe, a pesar de que no quiere reconocerlo, en el campo de los principios, de los valores y de la conciencia. Y aunque digan que no muchos de los expositores, esto tiene que ser así, no debería ser de otra manera. No vamos a renunciar a eso, no vamos a renunciar a la voz de nuestras conciencias. Cada uno de nosotros sabe, tanto de un lado como del otro, lo que nos jugamos con esta ley. Y en particular, que la indefinición, esos famosos indecisos, no significan que son débiles. No significa, indefinición no significa debilidad. Significa estudiar y tratar como legisladores de hacer lo mejor posible para el bienestar de toda la sociedad. Nos están jugando las presiones de la opinión pública, las encuestas, las tendencias, las marchas, y el temor a ser interpelados de un lado y del otro, por cualquier posición que adoptemos. Ahora, hay algo que es indiscutible. Para la ciencia no hay duda. La existencia de la vida desde la concepción. Esta discusión ha sido zanjada y es una realidad indiscutible. Donde hay vida, hay obligación legal de proteger derechos. Ese es y deberá seguir siendo nuestro deber como legisladores. No deberíamos, a través de una pretendida ley de interrupción de embarazo, una pretendida ley que amplía derechos, convalidar la práctica, utilizando el argumento de que estamos salvando otras vidas. Es una contradicción. La legalización del aborto significará y significa un quiebre en la coherencia de nuestro ordenamiento jurídico. La tendencia sostenida en nuestro país, de la que siempre nos hemos sentido orgullosos, es reconocer y proteger la vida humana desde la concepción. Entendamos que forma parte del ADN argentino defender la vida desde la concepción. Y la eventual legalización del aborto nos va a cuestionar estos principios. Nos tendremos que hacer cargo de eso también. Tenemos el deber constitucional de defender las dos vidas. Las vidas no tienen grises y no tienen gradualidad cronológica. No se trata de elegir entre una vida u otra. No tenemos ese derecho. Por lo menos yo no me siento con ese derecho. ¿Creen realmente, y esto lo pregunto, quienes defienden el aborto, que la legalización va a solucionar de forma mágica las deficiencias en la calidad de la salud, la educación, va a bajar la pobreza tal vez, la desigualdad, la mortalidad materna, o vamos a terminar con la injusticia en nuestro país, porque así fue planteado muy expresamente por muchos, cuando las cifras y las estadísticas se les cayeron. Lo real es que solo se van a profundizar las desigualdades y las deficiencias. Esta ley, bajo el pretexto de la solución de todos los problemas de la Argentina, va a esquivar, y de nuevo volvaremos a esquivar, el verdadero debate de las políticas públicas, de los cuales nosotros, los dirigentes, nos tenemos que sentir responsables de no haber dado el real debate. Y acá sí, hagámonos responsables. Si estamos discutiendo el aborto es porque hemos fracasado. No vamos a discutir la educación sexual integral, porque ya va a estar todo solucionado, el sistema de adopción también ágil, un acompañamiento para las mujeres en una situación vulnerable, porque se van a sentir condicionados por cuestiones económicas o sociales. Por lo menos nada dice el proyecto que tiene tantas firmas acerca de esto. No sé el dictamen nuevo que habrán consensuado. Ahora, seamos coherentes, y esto lo pido a todos, seamos valientes, esforcemosnos y busquemos soluciones superadoras. No nos quedemos en el atajo y en lo fácil. El aborto es el atajo y es lo fácil. Desde este debate debemos legislar con responsabilidad. Ahora, yo también pido, así como han pedido otros diputados peopinantes, que no nos engañemos ni engañemos a la sociedad. A nosotros mismos tampoco, declamando que el aborto es una conquista, un logro, una reivindicación de derechos o una solución. No es nada de eso, no es ni conquista, ni logro, ni reivindicación de derechos de las mujeres. El aborto tiene y va a tener siempre un costo irreversible, un costo altísimo, que es la vida de los inocentes y de los niños por nacer. Y nuestra sociedad también va a tener un costo irreversible que va a tener que ver con la declinación de sus valores. Los que nos oponemos al aborto tenemos muchos argumentos. Los que también están a favor del aborto tienen también otros argumentos. A los que siguen cuestionándose, nosotros les decimos que no les vamos a imponer ideas, sino que ellos mismos tendrán que debatir en su propio interior qué es lo que harán. Por último, no vamos a cambiar nuestro voto, y esto lo decimos, cualquiera sea el maquillaje que le quieran poner al proyecto. Para nosotros todo proyecto de aborto es extremo y debemos decirle a los indecisos que en particular este es un proyecto que se contrapone con los principios y garantías establecidos en nuestra Constitución y en nuestro ordenamiento, que no se soluciona con dos o tres correcciones que le quieran hacer de último momento para lograr más adeptos. La vida no es negociable y los indecisos tampoco son negociables. Los legisladores lo que hacemos es legislar para adelante, para mucho tiempo, para todos además, para nosotros mismos. Todos estamos debatiendo, sea cual sea nuestra posición, que queremos defender la vida. Yo reconozco quienes están del otro lado que también quieren defender la vida. Ahora, quienes rechazamos la legalización del aborto queremos defender todas las vidas. Este va a ser nuestro compromiso para todos los argentinos y argentinas, los de ayer, los de hoy y los de mañana. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada Pitiot. Tiene la palabra la Diputada Mónica Macha. Gracias, señor Presidente. Bueno, en principio yo quiero también rescatar la construcción transversal que pudimos hacer en relación a este proyecto, que tomamos como base el proyecto de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, pero que también hemos incluido en estos dictámenes que estamos, bueno, practicando y que estamos de algún modo discutiendo de manera conjunta entre todos los bloques, incorporar también la mirada y las distintas argumentaciones que han incluido otros compañeros y compañeras a la hora de presentar proyectos. En el caso de mi bloque también el proyecto de Daniel Filmus y de Mayra Mendoza como parte, digamos, de toda la letra y las discusiones que vamos teniendo en relación a cómo darle forma a este proyecto. La verdad es que para nosotros y para nosotras todo el momento del debate, estos dos meses de escuchar distintas exposiciones, nos han permitido reafirmar una posición que tiene que ver con defender la vida, que tiene que ver con asumir la cantidad de mujeres que mueren en nuestro país a causa de abortos clandestinos, la cantidad de mujeres que pasan por internaciones en hospitales también a causa de complicaciones de esos abortos clandestinos y esto es una realidad y esto tiene que ver con una práctica histórica de las mujeres que en algún momento y surgimiento del Estado ha comenzado a ser penalizado y ha comenzado entonces toda una política y una historia de tutelaje sobre el cuerpo de las mujeres. Para nosotras y nosotros quienes estamos a favor de la legalización del aborto entendemos que se trata de un tema de salud pública y las estadísticas no se nos han caído, todo lo contrario, las seguimos sosteniendo, son aproximaciones porque en tanto es una práctica en algunos casos clandestina e ilegal, no podemos tener estadísticas certeras, las vamos a tener y es uno de los puntos que estamos discutiendo, si podemos tener esta práctica legalizada en todos sus aspectos sin condicionamientos o específicamente condicionamientos vinculados a las 14 semanas y algunas medidas que estamos pensando, pero que nos va a permitir entonces sí tener un claro número de cuáles son las situaciones de aborto en la Argentina. Me parece que este es un punto fundamental para que podamos entonces tener en cuenta esas estadísticas, que podamos también pensarlo como un tema de justicia social, fueron parte de las cuestiones que fuimos desarrollando y hablando en estas exposiciones, porque claramente la situación de mujeres según la clase social es bien diferente a la hora de poder salir de mejor modo de una práctica abortiva. Y en ese punto la posibilidad de generar las condiciones de igualdad entre todas las mujeres también tiene que ver con la presencia del Estado y con la posibilidad de que el Estado garantice el aborto como parte de las prácticas sanitarias básicas, tanto en las instituciones con financiamiento estatal como también en obras sociales y prepagas, es decir, todo el sistema sanitario incluyendo esta práctica como una práctica necesaria para poder acompañar a las mujeres cuando toman estas decisiones. Creo también que hay una temática que está siendo un tema fundamental en nuestra agenda y en nuestra discusión social que incluya esto que estoy diciendo pero que tiene que ver con la violencia de género y claramente la clandestinidad del aborto implica momentos de violencia de género tanto en instituciones sanitarias como en instituciones judiciales porque en definitiva son modos de maltratar a las mujeres, son modos de negarles un derecho y nosotros estamos peleando por recuperar ese derecho a decidir, a poder ser también esas mujeres las que puedan definir cuáles son los proyectos de vida, cuándo deciden ser madres, estamos por las maternidades que tengan que ver con proyectos de vida, que sean maternidades deseadas, no pensamos la maternidad como una obligación ni como una situación forzada y por eso estamos a favor de la legalización del aborto. Queremos hablarle especialmente a aquellos diputadas y diputadas que todavía no han definido su voto, por supuesto que no tiene que ver con una situación de debilidad y en eso coincido con la diputada que recién tomaba la palabra. Me parece que en todo caso, por supuesto, es un tema muy importante, es un tema que todos y todas hemos pensado y debatido profundamente y a ellos y a ellas que todavía no han definido la posición, sí decirles que desde nuestro lugar estamos abiertos y abiertas para poder trabajar las distintas preguntas, poder pensar de manera conjunta, nos importa realmente que logremos la media sanción de este proyecto, creemos que va a ser totalmente un logro, un logro para el movimiento de mujeres que viene peleando por este derecho hace tantos años, que es una pelea histórica y que estamos en condiciones de poder generar entonces esa media sanción. En definitiva, lo que nosotras y nosotros estamos buscando, más allá inclusive de diferencias políticas muy marcadas en otros aspectos, pero sí con posibilidad de articular y unificar una posición en este tema, es construir una sociedad que sea menos cruel con las mujeres de nuestra patria, que permita respetar las decisiones que cada mujer toma y acompañarlas en esas decisiones. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, diputada Macha y también gracias por respetar el tiempo. Tiene la palabra el diputado David Esleret. Muchas gracias. En primer lugar, y aunque algunos diputados ya lo hicieron reconocer el trabajo de las autoridades del plenario, nos consta que han trabajado mucho y que no ha sido sencillo, pero creo que hemos convivido con posturas antagónicas este proceso y quiero resaltarlo también. Hemos escuchado en las reuniones plenarias donde han participado expositores que hemos propuesto los mismos diputados, posiciones u opiniones médicas, jurídicas, éticas, sociales y que creo que nos han enriquecido mucho para poder entender y tener una mirada lo más amplia posible, consistente, seria y responsable del tema que estamos hablando. Creo que la información y el conocimiento que se ha transmitido a través de los plenarios también ha ayudado a la sociedad a entender el alcance particularmente de uno de los proyectos presentados, el que quizás mayor fuerza ha tenido desde el inicio de este debate. Y la sociedad pudo saber, por ejemplo, que ese proyecto da la posibilidad a adolescentes de 13, 14, 15 años, la posibilidad de abortar sin consentimiento de sus progenitores, que se amplió la posibilidad de abortar sin invocar causa de 12 a 14 semanas y que las tres excepciones que plantea el proyecto permite abortar incluso hasta, se supone el día previo al parto, invocando causales que por la forma y el contenido del propio proyecto dan la idea de permitir liberar la práctica del aborto de manera absoluta. Pero bueno, eso es lo que ha pasado, me parece que tenemos ahora la oportunidad de poder fijar y de poder plantear nuestras posturas en la materia. Quiero, en esta oportunidad, yo hablar de algo que nos es común a todos, a todos los seres humanos, y es nuestra dignidad. Todo ser humano es digno, es digno de vivir, toda vida humana es digna por el solo hecho de serlo. Y esta dignidad no la otorga el Estado, esta dignidad no la otorga un organismo supranacional o internacional. La dignidad al ser humano no se la otorga el derecho, ni los tribunales, ni las cortes. La dignidad al ser humano no la otorga la Iglesia, ni ninguna otra organización religiosa. Tampoco la otorgan las organizaciones de la sociedad civil, ni tampoco le dan dignidad al ser humano las mayorías o las minorías populares. Porque la dignidad del ser humano le es intrínseca, le es inherente, y por el solo hecho de existir y de vivir, todo ser humano es digno. En todo caso, el Estado lo que hace, o las ledes, o los organismos, es reconocer o negar esa dignidad, pero nunca otorgarla o quitarla, porque, insisto, le es inherente, le es propia. Creo que nuestras diferencias respecto a lo que estamos tratando, que es la legalización del aborto o no, se zanjarían, se disminuirían o quizás hasta desaparecerían, si partimos del punto de partida objetivo, cierto, veraz, comprobado, ratificado por la ciencia, que es precisamente que existe vida humana desde la concepción. No voy a entrar en detalle respecto de esto, se explicó en los plenarios anteriores. Pero este nuevo ser, desde la concepción, también tiene dignidad. Este nuevo ser, desde que comienza a ser, desde la concepción, también es digno y digno de vivir. No nos equivoquemos, si legalizamos o no el aborto, no vamos a estar otorgando dignidad, simplemente la vamos a reconocer o no. Podría suceder que este Congreso legalice el aborto. Sería que nuestro ordenamiento jurídico estaría negando entonces la dignidad de esos nuevos seres. Tampoco un ser humano es más o menos digno por su edad. No es más ni menos digno cuando es anciano, cuando es adulto, cuando es joven, cuando es niño, cuando es niño por nacer, cuando es feto, cuando es embrión. La condición siempre es digno y merece la tutela de los estados y del derecho. Tampoco la condición sexual dignifica más o menos a una persona humana. Tampoco el contexto o las circunstancias en las que vivió, en las que vivirán el futuro, en las que le tocó vivir en el pasado, ni mucho menos en las que le tocó ser concebida. Ninguna de esas circunstancias da más o menos dignidad a un ser humano, ni mucho menos en la sociedad en la que vivió, ni su cultura, ni su educación, ni su situación socioeconómica. No podemos negar la realidad de muchas mujeres que enfrentan embarazos no deseados. Nadie lo hace. Un minuto, diputado. O de embarazos en situaciones difíciles, de soledad, de marginalidad, dificultades económicas, de acceso a la salud. Pero nunca la solución a estas realidades será la eliminación de la vida humana. Nunca, nunca podrá ser. Por eso la necesidad de trabajar en proyectos que ya están presentados en esta Cámara y varios de esos proyectos están presentados reiteradamente en los últimos años, que tiene que ver con la contención, el acompañamiento, la agilidad en los trámites de adopción, etcétera, etcétera, etcétera. Están presentados y muchos integrantes de esta Cámara tenemos voluntad de trabajar en esos. Plantearnos proponer cercenar el derecho a la vida es retroceder. Vaya redondado, diputado. Es retroceder. En muchos proyectos, y con esto termino, logramos llegar a consensos. Es cierto. Muchos proyectos que surgen de esta Cámara surgen a partir del consenso, del trabajo. Y se logra cediendo a posturas personales y se logra cediendo a posturas partidarias y sectoriales. Permítanme decir que cuando de vida se habla, no hay posibilidad de ceder, porque si cedemos al derecho de la vida, retrocedemos como sociedad. Estamos siendo injustos con aquellos que merecen nacer. Muchas gracias. Gracias, diputados Leret. Tiene la palabra la diputada Romina del Pla. Buenas tardes, señor presidente. Bueno, después de dos meses de escuchar y escuchar, creo que llegó el momento de responder algunas de las cosas que se han venido diciendo y que incluso aquí mismo se han manifestado en algunos de los diputados preopinantes. En primer lugar, creo que estamos debatiendo y construyendo un momento histórico. Es el momento en el que podemos convertir en efectiva una consigna del movimiento de mujeres. La educación sexual para decidir, la anticoncepción para no abortar y el aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Y la discusión de este proyecto ha sido ganado con esta enorme movilización popular, este crecimiento del movimiento de mujeres que no tiene techo, que se ha manifestado el 8 de marzo, que se ha manifestado ayer en el 4J y que se va a manifestar el 13 de junio todavía en proporciones inimaginables. Porque el debate y el reclamo de esta ley viene de muy profundo y así se va a seguir manifestando. Creo que en este tema las movilizaciones, las encuestas, los pañuelazos, los pronunciamientos y las firmas de distintos colectivos de mujeres, del arte, de la cultura, incluso desde los más diversos ámbitos sociales, han expresado una clara mayoría social a favor de terminar con el aborto clandestino, terminar con el negociado, terminar con la muerte de mujeres y personas gestantes, con las mutilaciones y con el disciplinamiento social que significa la clandestinidad de estas prácticas. Sobre esto es sobre lo que tenemos que resolver, porque todo lo demás solo son desvíos del debate. Aquí ha quedado claramente establecido que hay entre 375.000 y 500.000 abortos por año en Argentina, que se mueren mujeres y a los que dicen mentira les quiero recordar que están desvintiendo al Ministro de Salud de la Nación, nada más ni nada menos que no es de mi partido, se imaginarán que no soy yo la que tengo compromisos para defenderlo. Entonces, en este punto, como esto es sobre lo que hay que resolver, todo lo demás son despíos del debate. Y entonces, los que quieren impedir la ley no están ahorrando ningún esfuerzo. Y acá hay una institución que es la que principalmente está actuando, que es la Iglesia, especialmente la Iglesia Católica, que no se está ahorrando ni llamados desde el Vaticano, ni aprietes, ni amenazas, ni presiones de ningún tipo. No se está ahorrando nada. Está poniendo todo sobre la mesa y ¿para qué? Para seguir imponiendo sus posiciones, como hasta ahora, como las normas sociales, legales y jurídicas del país. Porque lo que vivimos hasta ahora es la consecuencia de la dominación, entre otras cosas, del clericalismo sobre la legislación. Y esto es con lo que tenemos que terminar. Porque en definitiva, si no aprobamos esta ley, ¿qué es lo que vamos a tener? Aborto clandestino, muerte de mujeres, mutilaciones, consecuencias irreparables. Y eso es lo que tenemos que discutir. Y eso es lo que tienen que considerar todos aquellos que dicen que aún no han tomado posición. Pero yo quiero ir más a fondo. Ayer hubo una movilización multitudinaria en el Ni Una Menos. Y este tema ha sido fundamental. Porque son estas mismas instituciones, oscurantistas, medievales, que son las que nunca se han pronunciado contra la violencia hacia la mujer. Son las que plantean que la mujer tiene que ponerle otra mejilla, que tiene que defender la institución del matrimonio y de la familia, y que entonces siga siendo presa y garra de la situación de violencia. Y por eso va íntimamente ligada la lucha contra la violencia hacia la mujer con la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y quiero decir que mientras acá se esfuerzan, y en los medios y en sus acciones como institución poderosísima, por decir que defienden las dos vidas, yo quiero decir que es mentira. No defienden a nadie. Porque se han movilizado para impedir que una niña de 11 años violada en Mendoza pueda acceder al aborto legal. Y no se han movilizado cuando la propia iglesia encubre a los curas abusadores de menores como en el Instituto Próvolo en Mendoza. Y esto es lo que hay que poner de relieve. Es mentira que defienden a las dos vidas. No defienden a las dos vidas. Si han tenido la osadía de venir a decirnos que es el Fondo Monetario Internacional y el imperialismo el que reclama la ley del aborto legal. Esta no se la voy a dejar pasar. No, no. No se la voy a dejar pasar. Increíble. Porque justamente es el imperialismo, son los compromisos con el Fondo Monetario Internacional los que necesitan del disciplinamiento social. Y este disciplinamiento social tiene uno de los instrumentos en la dominación de la mujer. Y el impedimento de la educación sexual, del acceso a la anticoncepción y del acceso al aborto legal es uno de los elementos fundamentales del disciplinamiento de la mujer. Y por eso yo quiero defender el espíritu central del proyecto de la campaña. Podemos mejorar la redacción en algún punto, introducir siempre algún elemento progresivo. Pero lo que no tenemos que hacer, o por lo menos no acordamos, es poner elementos que signifiquen obstáculos en el acceso a este derecho. Por eso me parece que no es correcto, no acuerdo con la idea de abonar la objeción de conciencia. Acá se ha discutido mucho el tema en las intervenciones. Por lo menos en la posición de mi bloque. Porque efectivamente ya hemos visto cómo opera esto. Opera como elementos de impedimento para poder intervenir. Y lo mismo tiene que ver con el reclamo de la despenalización. Un minuto, diputada. Sí, estoy terminando. En ese punto creo que efectivamente tenemos que eliminar cualquier tipo de penalización del Código Penal. Y en todo caso colocar en las instituciones y en el Estado la responsabilidad punitiva de los que impiden el acceso a la práctica. Por último, creo que cualquier dilación va en contra de que avancemos en darle una respuesta a la sociedad que se está manifestando masivamente. Creo que en ese sentido habría que avanzar rápidamente en dictaminar y prepararnos para la sesión del 13. Creo que en ese punto vamos a tener una sorpresa con el número de la movilización popular. Y quiero decir que deben reflexionar muy seriamente y me dirijo a los bloques mayoritarios. Aquellos sectores que están en contra o que aún no se han decidido. Tienen la llave y tienen la responsabilidad. Tanto cambiemos como las distintas variantes de los bloques que integra el peronismo. Tienen la responsabilidad para resolver esta situación. Porque cualquier voto en contrario es seguir sosteniendo el aborto clandestino, la muerte de mujeres, el impedimento a que se implemente la educación sexual, laica y científica que obstaculizan los mismos sectores. Y el impedimento para que se acceda a la anticoncepción gratuita en todos lados. Por eso creo que el 13 tenemos que ir por esta ley de aborto legal, seguro y gratuito. Y tenemos que seguir haciendo historia como nos reclaman especialmente las nuevas generaciones de jóvenes secundarias y secundarios que quieren una vida en libertad de una vez por todas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada del PLA. Tiene la palabra la diputada Cornelia Smith-Lierman. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, se han dicho muchas cosas, no quiero reiterarme, pero lo más importante quizás para contestarle, perdón que le dé la espalda a la diputada Donda, sobre el caso de la violación. Tengamos en cuenta que en el caso de la violación, el aborto es no punible, justamente porque no hubo libertad. Y si acá estamos hablando de libertad, tenemos que tener cuenta que en los demás casos, cuando una mujer se embaraza, cuando no hubo violación, cuando no hubo abuso, hubo libertad. Y uno en una sociedad, cuando trabaja, necesita también responsabilizarse por esa libertad. Ahora, cada muerte importa, cada muerte importa. La de la mujer que muere por un aborto mal hecho y la del niño que muere. Porque si bien hay muchas miradas, hay una mirada que falta en el proyecto, y es la del niño por nacer, que no está presente en ninguna parte del proyecto que estamos en discusión. Entonces, yo voy a ser honesta con mis creencias, y soy honesta en decir que estoy profundamente convencida de que hay vida desde la concepción. Entonces, ¿es honesto sostener que hasta la semana 14 de gestación no hay vida, como dice el proyecto, y en el minuto 1 de la semana sí la hay? ¿Dónde está la diferencia? Ojo, que estamos creando quizás categorías de personas humanas, aquellas que pueden nacer porque los padres, las madres se los permitieron, y otras que no. Es muy profundo lo que estamos hablando acá. Vuelvo a repetir, cada vida importa. Entonces, queremos proteger a las mujeres, a las mujeres que están pasando por un embarazo no deseado. Y como bien dijeron muchos colegas acá, hemos presentado muchos proyectos. En mi caso, hemos presentado también un proyecto de educación sexual, de la posibilidad de dar profilácticos, métodos conceptivos, de cuidado personal. Porque lo que sí quedó demostrado en estas largas audiencias es que la mujer que pasa por un embarazo no deseado está sola, está vulnerable. Y el Estado, como bien dijo Carla Piteot, ha fracasado si no le puede ayudar. Entonces, busquemos soluciones más concretas. Legalizar el aborto, caballeros, damas, no nos va a convertir en un país desarrollado. Más que nada nos convertiría en un país subdesarrollado en valores. Seamos más productivos humanos. Pensemos en cada niño que podemos salvar. Vuelvo a repetir, siempre, siempre la vida de un hijo obviamente nos cambia, nos interpela y nos da posibilidades de poder ser mejores. Yo soy una profunda convencida, porque lo he vivido en carne propia, que realmente la vida siempre sana. Entonces, ¿qué hay más frágil que proteger la vida? Busquemos entonces tener proyectos superadores que acompañen a la madre, que den cobijo a aquella madre que está pasando por una situación que no buscó. Y pensemos también cómo podemos hacer para lograr que aquellas mujeres que ya abortaron y están sufriendo puedan contar con el acompañamiento del Estado. Porque fue otro tema que acá no se habló. En definitiva, tutelemos la vida humana, porque también el derecho nos enseña que en los derechos humanos no podemos retroceder. Y si nosotros tuvimos como país, en el 1813, dimos la libertad de vientre, ¿por qué ahora vamos a retroceder en algo que es negarle la vida a aquel que tiene el derecho a nacer? Legalizar el aborto no nos va a ayudar a hacer mejor sociedad. Todo lo contrario. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Sergio Whisky. Buenas tardes. Muchas gracias, señora Presidenta. Tema que está clarificando un tabú de discusión en Argentina, y como todo tabú, requiere de toda la sapiencia y de todas las palabras adecuadas para no generar molestias y dolores en aquellas personas que padecieron y que tuvieron que trascintar un aborto, pero también tener el cuidado de proteger a aquel que piensa diferente a uno y convocarlos a reflexionar. Y la primera pregunta que uno se hace siempre en los temas tan pesados como este es qué está sucediendo, qué pensamos con los hechos hoy, en este momento, en este día que nosotros estamos debatiendo acá, como mínimo 300 mujeres en Argentina o 1.200 mujeres en Argentina hoy se hicieron un aborto. ¿Desde qué lugar nosotros nos vamos a parar? ¿Qué vamos a sentir con esa mujer? Y obvio que en mí pesa mucho mi profesión, profesión que la adquirí en una universidad pública y trabajo en un hospital público, así que conozco este camino. Y esa profesión a mí me obliga y me exige ponerme en el lugar del otro, lo que se denomina empatía. ¿Cómo pensar desde ese lugar del paciente? Que siempre lo aclaro, que el paciente no es el que puede tener paciencia para esperar, es el sujeto que padece, es el padecente. Entonces en ese lugar el sistema sanitario se pone y trata de trabajar para ver cómo podemos proteger. Porque hoy la política sustantiva que estamos discutiendo acá es la libertad, la libertad de la autonomía de una mujer que tiene el derecho a elegir sobre su cuerpo. Y esa política sustantiva se instrumentaliza con otra política, que es la política sanitaria. Y cuando uno piensa en política sanitaria, siempre piensa en políticas públicas. Política pública activa que en este caso, de estas 300.000, 500.000, 50.000, el número que ustedes les pueden poner está ausente de la política pública. Es la peor de las políticas. Es la omisión de un Estado que no está haciendo nada, que intentó hacer muchas cosas para prevenirlo, pero lo tenemos acá. Son hechos, son hechos concretos, con número, pero además con nombre, apellido, familia y dolores. Muchos dolores. En ese lugar uno se tiene que poner. Y los hechos son siempre motivación para pensar, para tratar de trabar encuentros con los otros y construir políticas. Fundamentalmente para eso es la política. Para agarrar esos hechos y transformarlo en algo superador. Y esas políticas públicas que tienen un diseño, que se pueden hacer, tienen siempre tres vértices. Que es la equidad, que es la eficiencia y que es la satisfacción del ciudadano. Bueno, en este caso, uno además le pone una base sanitaria. Los sanitaristas, cada vez que vamos a diseñar una política pública, lo que pensamos es una triada que es el esquema sociosanitario. Que es esa necesidad transformada en demanda y esa demanda acompañada del Estado con una oferta para resolverlo. En este caso, es una necesidad, es una demanda que está sucediendo. Y la oferta se resuelve en el mercado ilegal. En las peores situaciones que están viviendo las personas en esta Argentina. Entonces, este debate, que es mucho más sustancioso que una política pública sanitaria, estamos hablando de la libertad, termina instrumentalizada en un derecho, en una ley. En una ley que hoy le cuarta la libertad a esas mujeres. Y ustedes saben que Sartes decía que la libertad angustia. Y la angustia es la angostura en la toma de decisiones. El Estado, en este caso, además de prohibírselo, de ponerlo en condición de ilegalidad, esa angostura la cierra directamente, la asfixia a esa mujer y la pone en riesgo de muerte. Entonces, ahí hay una presencia esencial que el Estado debe tener. Y todos tenemos que hacer el esfuerzo. Y convocar a aquellos que hoy tienen una postura diferente. Los convocamos a aquellos que tienen una postura diferente. Que puedan permitir que esa mujer elija. Que esa mujer pueda elegir y acompañada por el Estado, por el sistema sanitario. Eso es lo que tenemos que debatir. Y el instrumento legal, que hace 100 años que está en nuestro Código Penal, hace casi 100 años. En muchas provincias no se puede aplicar. No hay garantía de ese derecho. No hemos quedado atrás todos los países que conocemos del norte, que lo miramos en muchas cosas. Italia, Francia, España, Inglaterra, ahora Irlanda, Canadá. Lo resolvieron y están demostrando con número y con políticas públicas comparadas que es eficiente en resolver los abortos, los disminuye. No solamente disminuye las muertes y las complicaciones. Disminuye los abortos. Porque el Estado está presente en ese momento y puede acompañar en ese momento a esa mujer que padece la situación. Y que todos nosotros estamos discutiendo si esos hechos los vamos a resolver con algo que se está intentando resolver todos los días en todos los centros periféricos, en todos los CAP de Argentina. Todos los días estamos intentando acompañar a esa mujer para que tenga una educación sexual adecuada, para que tenga los métodos anticonceptivos adecuados. Pero no está dando resultados y estamos plantados ante estos hechos concretos. Por eso esta ley es importante. Para dar un marco de contención a esa mujer que hoy la está padeciendo. Para que el médico que vaya a actuar esté dentro de la ley. Que no se tenga que amparar en la objeción de conciencia. Porque también en el proyecto que nosotros presentamos, respetamos esa libertad de objeción de conciencia que pueden tener los colegas. Porque estamos hablando de libertades. No se puede tapar una libertad con otra. Ahí vamos con nuestro proyecto de ley, en el cual ampliamos derecho para que la interrupción legal del embarazo también sea hasta las 14 semanas. También respetamos la libertad... Me queda un minuto, diputado. También respetamos la objeción de conciencia. Queremos que las niñas de 13 a 16 años estén asistidas por sus progenitores o por sus tutores legales. Pero también queremos que esta ley salga. Porque no es una ley para aquellos que se oponen. Es una ley para aquellos que la necesitan. Y como toda necesidad, en esta Argentina bendita, tiene que tener un derecho respaldado por el Estado. Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Rosa Muñoz. Gracias, señor presidente. Señores diputados, hay algo muy interesante. que ha organizado esta casa, que es este gran debate. Este debate de casi dos meses, de 700 y pico de exponentes, y que cada uno ha dicho su verdad desde su lugar. Y creo que eso nos ha enriquecido a todos. Nadie puede negar que el aborto es un tema doloroso para la madre y para la familia o su entorno. Pero también hay algo importante que no podemos negar. Que el ser humano, su vida comienza desde la concepción. No lo podemos negar. Y que desde la concepción existe un ser humano. Que no hay jerarquías. Que no podemos decir de que tiene más o menor derecho a vivir. Que de alguna manera le podemos, o hemos escuchado diferentes nombres. Larva, conjunto de células, unas cosas, no sé de qué. Porque hay que deshumanizar a ese ser que con esta ley le quitamos el derecho a la vida. Y como decía recién el diputado, o algunos diputados que me antecedieron. Nosotros somos diputados que tenemos la responsabilidad de legislar. Pero legislar para tener un bienestar, no unos, sino todos. Y en este caso hablamos de las dos vidas, de la madre y del hijo. Nosotros no podemos decidir unilateralmente para ser más progre, para estar en el tercer mundo. Para decir que Argentina, si no saca esa ley, se quedó atrás en la historia. Yo creo que nosotros tenemos que pensar que estamos legislando en función del futuro. En función de nuestra sociedad. En función del bienestar de todos. Tenemos muchos instrumentos. Y yo acá he rescatado de las charlas de quienes vinieron a dar su postura, las posturas de las jóvenes. De esas estudiantes que vinieron. ¿Qué reclamaban? La ley de educación sexual. Decía, existen. Pero a mí no me dice nada. El profesor no me da la respuesta. No están preparados. No están preparados. Yo quiero saber. Entonces yo me pregunto, si tenemos los instrumentos, igual que, recién escuchaba y comparto, que el aborto es un problema de salud, pero de las dos personas, salud mental, física, social. Porque estamos hablando de que vamos a aprobar esta ley para que puedan abortar las pobres. Entonces, mi pregunta es, los hijos o esos bebés de las pobres, ¿no tienen derecho a nacer? ¿No podemos buscar otra alternativa? ¿Quiénes somos nosotros para decidir quién debe morir o quién debe vivir? Tenemos mucho por hacer, pero hay algo que es más importante y que en esta ley no está. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿Quién va a poner el dinero? ¿Quién va a poner el dinero para todo esto? Entonces, quedamos igual que todas las otras leyes. Tenemos un montón de leyes. Que si nosotros tuviéramos el presupuesto necesario y el compromiso, como debe ser, de las instituciones responsables de su aplicación, tendríamos muchos problemas resueltos. Tendríamos muchos problemas resueltos. ¿Por qué? Porque acá no es cuestión de leyes más o menos modernas o más o menos antipáticas. Es cuestión de comprometerlos con la sociedad. Los pobres van a seguir siendo pobres y nosotros les vamos a aprobar una ley para que sigan abortando. Pero con la diferencia, que no vamos a sacar un problema de encima, porque los pobres generan mucho gasto. Y ni que hablar ahora, como la ley da la libertad de qué, de que se pueda decidir abortar, no vamos a tener más chicos discapacitados. ¿Por qué? Porque también generan gasto. Entonces, creo que nosotros, que ya tenemos una postura tomada, la mayoría, y los que no decidirán. Pero creo que lo más importante no es que votemos una ley a favor o en contra. Y no es que seamos más rigurosos de un lado o de otro. Tiene un minuto, diputada. Gracias. Nosotros debemos, en primer lugar, el respeto mutuo, sin chicaneos, porque más allá de lo que resulte, es el resultado de la democracia. Y creo que eso es lo más importante, haber podido discutir acá en un espacio más democrático que este no hay. Por lo tanto, señores diputados, señoras diputadas, estamos tomando una decisión trascendente. Y como decisión trascendente, debemos respetar esto, el derecho a la vida. El derecho a la vida. El derecho a la vida no se le puede coartar a nadie. Y yo, unilateralmente, no lo puedo hacer como mamá. Como mamá no lo puedo hacer. Tratemos de ayudar, busquemos otras alternativas, porque las mujeres pobres, que para esta ley tiene un título, para las mujeres pobres, porque nada más ese es el título, para las mujeres pobres trabajemos para que dignifiquen su vida, para que dejen de ser pobres, para que tengan acceso a la educación, para que tengan acceso a una vida digna. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias. Tiene uso de la palabra la diputada Lucila de Ponti. Gracias. Bueno, como se ha dicho aquí previamente, hoy la discusión no es aborto sí o aborto no, es aborto legal o aborto clandestino. Es si el Estado sigue mirando para otro lado o si el Estado empieza a ocuparse y empieza a hacerse cargo. Cambiar la óptica desde la cual el Estado mira al aborto. Salir de la óptica penalizadora, que evidentemente ha mostrado ser una política fracasada, y eso lo muestran los 500.000 abortos anuales, las cifras que ha traído aquí, entre otros, el Ministro de Salud de la Nación, y pasar a una respuesta integral, desde la política de salud pública, que sin dudas nos va a permitir mejorar nuestros estándares de salud pública, nos va a permitir reducir los índices de mortalidad en contextos de aborto sin seguro, y nos va a permitir reducir los índices de aborto en total. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una política pública, ni más ni menos, de la necesidad de que este Estado desarrolle una política de salud pública que hoy falta. Cuando comenzó este debate, le pregunté a una diputada de otro bloque cuál iba a ser su posición. Me respondió, para fundamentar su posición en contra del proyecto, que ella era una mujer de ciencia. Yo elijo ser, como mujer y como diputada, una mujer de mi tiempo, de este tiempo, del siglo XXI. Elijo ser una diputada de mi generación, y legislar para mi generación y para las generaciones que vienen. Para esas generaciones que se están manifestando masivamente en las calles. Para las generaciones que también se expresaron en esta sala. Para las generaciones que nos hacen hoy hablar de la revolución de las hijas, y de los hijos también. Elijo ser una diputada de este tiempo, y de esta sociedad. Elijo mirar lo que pasa en nuestra sociedad, en nuestros territorios, en nuestros barrios, donde el aborto es una realidad, y sobre todo el aborto clandestino es una realidad. Elijo eso antes que hacer una mirada sesgada de algún paper de ciencia o de un catecismo. Y esto lo digo sin ningún prejuicio, y lo digo con conocimiento. Lo digo conociendo el paño, porque me eduqué desde jardín hasta quinto año en una escuela de monjas. Y sé muy bien lo que se dice, y sobre todo lo que no se dice en esos establecimientos. Pero después conocí otro paño, conocí el paño de la realidad, el de nuestros barrios, ese que no se puede tapar, el que nos habla de una realidad, de historias, de personas que no podemos ocultar. Las leyes pueden ser conservadoras y pueden, como esta, congelar por casi 100 años una situación de desequilibrio social, de desigualdad social, más allá de que la sociedad con su práctica y su pensamiento vaya por otro camino. Nuestra legislación actual claramente congela una situación de desigualdad, de injusticia social, de género y de clase. De género porque esta norma nos obliga a las mujeres a asumir los proyectos de maternidades, aunque no sean deseadas. Y de clase porque son las mujeres más vulneradas, las que tienen menos recursos, las que terminan poniendo en riesgo y exponiendo su salud y sus vidas. Porque las ricas abortan y las pobres se mueren. Muchas cifras se pusieron sobre la mesa en este debate. Muchas cifras que dan cuenta de esta realidad. Muchas cifras que señalan cómo el Estado puede hacer efectiva una política de salud pública que atiende a esta problemática y que reduzca sus efectos letales. ¿Cuáles son esos efectos? Las muertes de 3.030 mujeres desde el retorno de la democracia. 3.030 mujeres. Y esto puede resolverse con una política de salud pública. Puede resolverse si el Estado elige mirar esta problemática y poner los recursos necesarios y sobre todo desarrollar la legislación necesaria para que esta situación deje de ser como es. A mis colegas que todavía no tomaron una decisión, a mis colegas del bloque de Cambiemos, les digo, acá vino el Ministro de Salud de la Nación. Fue muy claro y muy contundente y les dio argumentos de sobra para ponerse en sintonía con este paso hacia adelante que hoy la sociedad nos pide que demos. A mis colegas peronistas, a los peronistas y las peronistas de todos los bloques, les pido que escuchen lo que dijo quien fue Ministro de Salud de nuestro gobierno, el doctor Ginés González García. El origen del peronismo es para cambiar la historia, no es para mantener los privilegios de una sociedad que no deben ser tales. El origen del peronismo es para cambiar la historia y les pedimos que también honren esa identidad. Yo conocí el paño de la educación católica, conocí también el paño de la realidad, pero después conocí otro paño, este, el paño verde de la libertad y de la justicia social. El de millones de personas, de millones de mujeres que ayer, como tantos días nos pidieron y nos están pidiendo que las miremos, de sus hijas que les están pidiendo que las miremos y que legislemos mirando al futuro. Porque el futuro es de igualdad, aunque nosotros elijamos o no ponernos en sintonía con ese futuro, el futuro es de igualdad. Así que compañeros y compañeras diputados, que sea ley, aborto legal ya. Muchas gracias, diputada de Ponti. Tiene la palabra el diputado Juan Bruje. Gracias, Presidenta. Voy a ser breve, voy a tratar de no usar los 7 minutos, señor juez Armeno, así lo podemos ceder a otros diputados que quieran fundamentar. Yo ya públicamente he dado mi postura y obviamente la voy a seguir manteniendo, pero iba a hacer unas pequeñas reflexiones nomás, porque no tenemos un dictamen, no sabemos qué es lo que se va a dictaminar, así que en definitiva trabajaremos sobre este concepto de la legalización del aborto. Y en esto tengo que ser claro y contundente, a pesar de que volví a revisar a vida cuenta de algunas expresiones de algunos colegas, abogados que vinieron a exponer aquí, sobre el tema de la constitucionalidad o no de la legalización del aborto. Y debo seguir concluyendo de que todo proceso de legalización del aborto es inconstitucional. Aspecto este que se deriva directamente de 3 pactos, 3 tratados. La convención americana sobre derechos humanos, la convención sobre los derechos del niño y el pacto internacional de los derechos civiles y políticos del hombre. En este aspecto, Presidenta, es claro analizar que estos 3 pactos integran el artículo 75, inciso 22. Y si bien en la convención hubo una discusión al respecto de incluir una cláusula extra, aquellos que se oponían se olvidaron de estos 3 pactos, al ser incorporados en el artículo 75, inciso 22, que tienen definiciones sobre qué, sobre la vida. En estos 3 pactos, el primer derecho reconocido es la vida. El primer derecho reconocido es la vida. Por eso, en esta escala de valores que hoy estamos discutiendo para la sociedad argentina, la vida desde el punto de vista constitucional es el primer derecho, no la libertad. Podemos decir que no hay libertad si no hay vida. Entonces, en ese esquema, los 3 pactos son claritos. El otro aspecto que es claro dentro de los 3 pactos, desde cuándo tenemos vida, desde cuándo surge la vida. Y en eso, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 4º, es clarito, la vida del momento de la concepción. Del momento de la concepción. Y cuando hablamos de momento, nos tenemos que ir a analizar gramaticalmente qué significa momento, ¿no? Tiempo puntual en el que sucede algo. Con lo cual estamos diciendo que la vida comienza en un momento. No es que la vida es una evolución y que en algún momento se transforma o no en una persona, sino que la vida comienza en un momento. Efectivamente, hay cambios celulares. Hoy mismo, en este momento, nosotros estamos produciendo esos cambios celulares, según lo dice la ciencia, no lo podemos advertir, pero surgen así. Esto se complementa con la Convención de los Derechos del Niño. El preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño señala expresamente que el reconocimiento de los derechos del niño, tanto antes como después del nacimiento. O sea que hay una correlación entre la Convención de los Derechos del Niño, sobre el momento en que comienza la vida. Y el momento en que hay que reconocerle a ese niño o niña que nosotros llamamos por nacer, los derechos y el respeto que se le debe dar a esa vida, y la contención y sobre todo la protección del Estado. Pero hablábamos del pacto también. ¿Y por qué mencionábamos el pacto sobre los derechos políticos y civiles del hombre? Porque justamente el artículo 6 de ese pacto habla que el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley y nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Que es cuando hablamos de la interrupción voluntaria, arbitrariamente alguien decide quitarle la vida o interrumpir la vida a un niño por nacer. Pero lo que más me interesa señalar de este pacto para seguir armando esto de los valores que tiene nuestra Constitución y para concluir de que es inconstitucional lo que se pretende aprobar como legalización del aborto, es que en el mismo artículo que habla de la vida, que como dije, es uno de los primeros artículos, en el punto 5 se señala que no se impondrá la pena de muerte por delitos cometidos por personas menores de 18 años de edad, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravedad. O sea que la persona por nacer no es una cosa, es un ser humano. Está reconocido dentro de nuestro esquema constitucional y que básicamente se le tiene que dar protección. Y este pacto tiene un comité sobre la protección de los derechos humanos. Ese comité, fíjese usted, señora Presidenta, que con motivo de la discusión en Chile, el hermano país chileno, en donde no permitía el aborto en ninguna circunstancia, ese comité le dijo a Chile que debía establecer dos excepciones a la ley de aborto. No le pidió la legalización del aborto, le dijo dos excepciones a la penalización, que son cuando está en riesgo la vida de la mujer y cuando el embarazo es fruto de una violación o de un incesto. Esas son las dos recomendaciones únicas que dio este comité en resoluciones del año 2014, que es parte, el pacto que estamos hablando, del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, nosotros entendemos de que todo proyecto o dictamen, vuelvo a repetir, no lo conocemos, pero lo que están, digamos, presentados, que tiendan a interrumpir la gestación de un niño por nacer es inconstitucional. Y simplemente para ir cerrando, porque se hablaba de encuestas acá, y se hablaba de países, hablemos de Rusia, sí, hablemos de Rusia concretamente. Rusia va a cumplir 100 años de legalizado el aborto. La tasa de abortos en Rusia es superior a la tasa de natalidad. Y lo más alabarte, señora Presidenta, que en Rusia se han elevado muchísimo los casos de SIDA, porque efectivamente la salud pública rusa señala de que las mujeres rusas utilizan el aborto como método anticonceptivo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Marcelo Wachler. Muchas gracias, señora Presidenta. Primero, la verdad, quiero felicitar a este cuerpo por haber podido celebrar la diferencia que a lo largo de estas 8 semanas, pudiendo escuchar a todos, nos hemos respetado, y hemos podido lograr estar de acuerdo, no estar en desacuerdo, que todos somos pos-aborto, pos-aborto legal o pos-aborto clandestino. Porque más allá de las posiciones que yo estoy escuchando acá de mis compañeros, todas respetables, mientras discutimos de valores que podemos compartir, discutimos de creencias, discutimos de ética, los abortos van a seguir existiendo. No hay ninguna ley que pueda prohibir los abortos. Los abortos van a existir, y serán con el misoprostol, serán con otra molécula, serán con la aguja de tejer, con la percha, con la cucharita, pero van a seguir existiendo. En esa línea, quiero agradecer principalmente a los movimientos de mujeres, a las organizaciones de sociedad civil y grupos de personas que por su lucha diaria, por proteger el derecho que tienen las mujeres a la autonomía y a la autodeterminación sobre sus propios cuerpos y por sus esfuerzos en erradicar la violencia. Y quiero traer el caso de alguien allegado a mí, Susana. Susana Médica, residente de Conurbano, hace aproximadamente 20 años, en justamente atender la salud en el Conurbano, asistiendo a casos quirúrgicos, tuvo esa cosa de la práctica profesional de los médicos de estar cerca de la anestesia, estar cerca de la radiación, y que debido a, hay algo que se llama lo que es peligros teratogénicos, o sea, de deformaciones congénitas, tomó la decisión de abortar. Para ello, invirtió 600 dólares en ella, en la paradoja que por hacer la salud pública mejor, tuvo que ir a la medicina ilegal para tener derecho a elegir sobre su cuerpo. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos básicos de las personas. Es necesario legalizar y regular la interrupción voluntaria del embarazo para que todas las mujeres y personas gestantes que así lo decidan dispongan de atención segura y gratuita en los establecimientos de salud pública. Teniendo en cuenta estándares internacionales, Argentina aprobó la CEDAU y le otorgó jerarquía constitucional a esta convención, junto con los tratados internacionales de los derechos humanos. El Comité Experto de la CEDAU revisó la situación de nuestro país en noviembre del 2016 y emitió un informe en el que se recomienda que se implemente en todo el país la interrupción legal del embarazo en base al protocolo de atención integral en cumplimiento del fallo FAL de 2012, y exhorta a que se garantice el aborto legal seguro en los casos de violación o riesgo de salud o de vida, así como la atención post-aborto. Inclusive, exhorta a acelerar la adopción de una ley para ampliar la interrupción de embarazo, no sólo en los casos de violación o riesgo para la salud o para la vida. Por lo cual, en el proyecto que está a la vista de mi autoría, me pregunté, tanto para aquellos que están en contra como los que están en duda, ¿por qué el doble estándar? Y discúlpenme que quiero preguntarles a ustedes, a todos los que estamos trabajando para que el Mercosur y Argentina firme un pacto con la Unión Europea, para aquellos que todos estamos trabajando para que Argentina entre a la OCDE, ¿por qué tenemos un doble estándar? ¿Por qué si esos países desarrollados a donde nosotros aspiramos a pertenecer, si tenemos políticas públicas en donde se apoya la interrupción voluntaria del embarazo, discutimos la cuota Hilton, discutimos un montón de cosas, que son las libertades económicas y no las libertades individuales. En esa línea, lo que le pido a mis compañeros, que no tengamos doble estándar, o tenemos libertades económicas y libertades individuales, y queremos aspirar a aparecernos en esos países, no solamente por lo comercial, sino también por las políticas públicas de salud. En esa línea, Argentina tiene un compromiso con los objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas. Por lo cual, la penalización del aborto que rige hoy en nuestro país, lejos de disminuir la incidencia de la práctica, impide el acceso a procedimientos seguros, con lo cual se generan riesgos para la vida y para la salud de las mujeres. Despenalizar y legalizar el aborto se trata de un debate sobre los derechos y libertades fundamentales de las mujeres y de las personas gestantes, y es el Estado quien debe dar respuesta a esta problemática que no debe continuar en la clandestinidad, considerando su relevancia sociosanitaria. Por lo cual, les pido, les solicito a todos pensar en la mujer, en su libertad individual, y pedirles que acompañen este dictamen amplio que estamos generando. Quiero felicitar a su momento, quiero felicitar entonces a este mismo cuerpo que ha tenido la posibilidad durante este gobierno de sancionar la ley de cannabis medicinal, cuando nadie esperaba que este gobierno lo hiciera, y celebrar a sí mismo que nos acompañen para que otro hito épico sea este, el de permitir la interrupción voluntaria de embarazo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Walberto Allende. Sí, palabra. Bueno, buenas tardes. Gracias, gracias, Presidenta. Muy cortito, respetando, por supuesto, la opinión de los distintos diputados, quiero hacer referencia a algo que escuchaba recién, que se hablaba justamente del peronismo. Yo provengo del peronismo. Y también he conocido el paño por los distintos cargos que he ocupado. Ahora yo me pregunto como peronista, y que está en la doctrina, ¿no? Yo creo que seguramente en esa época no se hubieran estado debatiendo estos temas. ¿Dónde queda esa frase de Evita y Perón, que en la Argentina los únicos privilegiados son los niños? ¿Dónde queda? La verdad que me llama la atención la campaña que hace un ex ministro, y en esto coincido con la diputada, que en este debate queda claro el fracaso de las políticas de salud pública, de los anteriores gobiernos y también de este gobierno. Que venga un ministro a decir alegremente estas cifras que sabemos que no es la realidad, porque hace más de 15 años que no hay cifras exactas en la Argentina. Creo que nos tiene que preocupar a todos. ¿Qué es lo que hicimos en estos años con el tema de salud pública? ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora? El debate de esta ley y la sanción de esta ley no los va a colocar alegremente en el primer mundo. Los que los va a colocar en el primer mundo son otras políticas, no justamente esta. Y que creo que lo que hay que debatir, como decía la diputada Donda, son otros temas que nos han llevado a la destrucción de la familia, como a la drogadicción, que nos está ganando la calle, que lo que está pasando en las villas, la situación de pobreza. Hay muchos temas que me parece, como decía ella, que tenemos que debatir con sinceridad. En mi provincia, en la provincia de San Juan, también se ha producido un importante debate en toda la sociedad. Y en la tarde de hoy hemos acercado más de 7.000 firmas que van dirigidas a todos los diputados de la provincia de San Juan. Que votemos con sinceridad, como decía. Y creo que lo estamos haciendo con altura y con sinceridad. Pero que votemos pensando en la familia. Y esta ley no ayuda para nada a la familia. Yo hablo como padre y como abuelo también. Yo no podría volver el 13, el 14 a mi casa a mirar a mi señora, a mis hijas, a mis nietas, habiendo votado esta ley y permitir el aborto. Y, miren, los otros días cuando concurrió una sanjuanina acá a la comisión, Claudia Pirán. Claudia Pirán sufre una discapacidad muy importante. Nunca conoció a los padres, fue adoptada. Con mucho esfuerzo, quedó embarazada de dos hijos y adoptó dos hijos más. Es mamá ahora de cuatro hijos. Seguramente, si en ese momento hubiera existido esta ley, seguramente Claudia Pirán no hubiera nacido. No hubiera tenido la posibilidad de ser la madre orgullosa que es ahora. Por eso me toca, me toca como peronista. Yo creo que nosotros, particularmente, y acá hay diputados que han sido ministros del anterior gobierno y han trabajado también mucho por la niñez en la Argentina y que han ocupado cargos importantes en estos años en el gobierno. Creo que tenemos que reflexionar todo. desde el peronismo, que tanto pregonamos a lo largo de la Argentina, desde el peronismo. La doctrina del peronismo nos dice que nosotros podamos estar debatiendo y que podamos votar esta ley despenalizando el aborto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Bueno, en primer lugar, decir que si hemos llegado hasta acá como integrante del movimiento de mujeres, siento un orgullo grande porque las que están haciendo historia son las mujeres que supieron conquistar un apoyo social enorme, denunciando esos casos que por ahí a algunos acá le preocupan las cifras, que no se tratan de frías estadísticas. Se tratan de mujeres como Ana María Acevedo, a quien se le ha negado un aborto y cursaba un cáncer de mandíbula y perdió la vida por ello. Se trata de Belén, la joven tucumana que estuvo más de dos años presa y luego fue demostrada que no había practicado, que no fue demostrado el aborto de la cual la acusaban. Se trata de Juana, una niña huichi en Salta, que porque no le comprendían lo que decía, no le practicaron el aborto que estaba solicitando. Entonces, acá lo que se está discutiendo, como ya han dicho otras diputadas, es de cómo salvar las vidas de esas mujeres, mayormente pobres, que ponen no solo en riesgo su vida, sino que cuando no mueren también quedan con malformaciones o con afecciones en la salud de por vida. Porque las mujeres con poder adquisitivo abortan, eso está claro, eso quedó claro en el debate, eso queda claro en los casos que todo el mundo conoce y muchos de acá también conocerán, seguramente que tienen algún allegado, algún familiar o amiga que han practicado algún aborto. Entonces, no aprobar el proyecto de ley de la campaña nacional por derecho al aborto, del cual soy firmante y quiero defender hoy acá, implica legitimar el aborto clandestino y el negocio millonario que hay detrás del aborto clandestino para aquellos diputados que estaban preocupados por el presupuesto para este proyecto. El aborto clandestino se lleva a millones para empresarios de la clínica, empresarios de la medicina, que lucran con la vida de las mujeres. Por eso, además de avanzar con este proyecto de ley, creo que la otra conclusión que ha quedado en evidencia en estos días ha sido que el desafío del movimiento de las mujeres, el desafío de las mujeres que peleamos por el derecho al aborto, es desafiar una institución oscurantista, una institución que defiende intereses económicos, intereses morales, como lo han mostrado estos días en las personas de los obispos, aprovechando la fiesta del Día de la Patria, casi en cadena nacional, aprovechando los Tedeum para hacer lobby parlamentario contra aquellos diputados que todavía están indecisos. Esa misma institución que habla de defender la vida y que no tenía ningún empacho durante la dictadura en nuestro país, deben decir la tortura, deben decir a los genocidas que llevaban a las mujeres a realizar abortos en la cárcel y en la clandestinidad. Por eso quiero decirle, legisladores, a todos los que están en contra o a aquellos que todavía no se decidieron, que la historia que está haciendo el movimiento de mujeres es imparable. Que pueden corroborarlo saliendo de acá, visitando cualquier escuela público-privada, donde cientos de miles de jóvenes, adolescentes, niñas, niños, se han definido a pelear por su libertad, a pelear por vivir una vida plena, a pelear por vivir los deseos, por no tener que morir en el intento de continuar un proyecto de vida ante un embarazo no deseado. Ese movimiento es imparable y no lo va a frenar ningún lobby de la iglesia, no lo va a frenar ninguna indecisión de ningún legislador, sino que todo lo contrario. Justamente como se vio ayer, que la plaza de congreso estuvo plagada de decenas de miles de mujeres, de jóvenes, de varones, de trabajadores, así va a ser también el 13 de junio, porque ese movimiento está dispuesto a conquistar este derecho. Derecho que por otro lado, para aquellos que les preocupa el atraso o el avance del país, es un derecho que está legislado en el 60% de los países del mundo. Entre ellos se está avanzando ahora en la católica Irlanda, o en Italia, un país que nadie puede negar que no le dé prioridad a la religión católica, el país del Papa, que desde el año 1978 tiene legalizado el aborto. Entonces, legisladores, lo que se está debatiendo acá es justamente darle la espalda a ese movimiento imparable y negar una realidad o acompañar la historia que comenzaron a hacer las nuevas generaciones que, junto a las generaciones que peleamos hace años y años en este país y en el mundo, por las libertades democráticas de las mujeres y de todos los sectores oprimidos, podamos avanzar en dar un medio dictamen a este proyecto que, como ya se dijo acá, plantea una tríade esencial para que las mujeres podamos disfrutar de nuestra vida, esencialmente de la sexualidad, y que se trata de educación sexual para decidir, de anticoncepción gratuita para no abortar, y de aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Martín Maquieira. Muchas gracias, Presidenta, y felicito también a las tres presidentas y al presidente por el debate que hemos tenido. La verdad que hoy la sociedad nos está mirando, nos está midiendo y está viendo el nivel del debate que tenemos y la responsabilidad, pero sí también el respeto que se ha tenido en todos los oradores que han venido, pero también hoy entre nosotros, cosa que este Congreso muchas veces, quizás por cuestiones políticas o por diferencias, no ha tenido en otros debates. Creo que este es un debate que pocas veces se ha dado con tanta intensidad y en una ley que también rompe con todas las barreras de los partidos, porque vamos a ver en cada uno de los bloques algunos diputados a favor, otras diputadas a favor, y también en contra, diputados y diputadas. Pero celebro también porque estamos visibilizando un problema que tenemos y lo estamos reconociendo, que hemos fallado como Estado, hemos fallado como sociedad, hemos fallado porque tenemos una gran cantidad de mujeres que hoy se embarazan de forma anodeseada y también tenemos una cantidad de mujeres que mueren, una mortalidad materna por estos casos. Frente a esto, creo que tenemos la responsabilidad de legislar y aparenta haber dos posibles soluciones. Uno, a mi juicio, demasiado facilista, que implica el descarte y el abandono de la vida como es el aborto, y la otra, ponerlo en los pantalones como Estado, como legisladores, y hacernos cargo del problema que tenemos y enfrentarlo con políticas sociales reales, con políticas de educación reales. Ponernos los pantalones y las polleras y hacernos cargo del problema que tenemos. Se habló acá también de los derechos que están en juego, de la libertad que está en juego, y el derecho de la mujer, que sí lo creo, tiene a disponer de su cuerpo como cualquier persona. Y creo también que tenemos que ser mucho más para reivindicar todos los derechos de las mujeres. Creo que mi generación puede superar algo que otras generaciones no han podido y no se ha respetado. Pero frente a este derecho, creo que choca el derecho más importante, que es el derecho a la vida. Y es por eso que siento que no podemos abandonar ese derecho y abandonar y dejar de cuidar a la persona que quizás hoy no puede estar acá defendiéndose porque es una persona por nacer, porque es un niño por nacer. Creo que ese es el derecho fundamental que tenemos que tener en cuenta en este debate y que no puede primar otro sobre ese, pues sin el derecho a la vida nada tendríamos. Considerando también que en el mundo este debate se ha dado hace 30, 40 años y que en ese momento quizás había alguna duda de cuándo comienza la vida. Hoy, por lo que vimos a todos los expositores, sobre todo de la medicina y los científicos, que han venido a este congreso a dar su postura, hay una clara coincidencia de que la vida empieza en el momento de la concepción. Incluso lo he hablado con varios de los diputados que acompañan este proyecto de legalización del aborto, que aún así, sabiendo que hay una vida, deciden que prima otro derecho. Yo creo que el aborto no es una solución. Países vecinos, como Chile, han bajado la mortalidad materna en un 90% y cada vez tienen menos casos porque han realizado políticas sociales reales y se han encargado de este problema. Hay varios proyectos que versan en esta Cámara de los cuales podemos legislar. Se habló de mejorar la ley de adopción, seguramente es algo que vamos a tener que debatir. Sea el resultado de este proyecto, esto no tiene que terminar el 13 de junio o el 14 o cuando pase o si se hace ley o no. Pero tenemos que tener la responsabilidad de debatir al respecto. Tenemos que lograr que en todas las provincias se cumpla la ley de educación sexual y que no haya ningún poder ni ningún tipo de ideología, de creencia, de religión que impida que en todas las escuelas se dé educación sexual desde los primeros años. Tenemos que lograr mayores políticas sociales de atención temprana y de educación a nuestras adolescentes. Yo no tuve una muy buena educación sexual como no han tenido un montón de argentinos y creo que en eso tenemos que trabajar un montón. Y todo esto lo digo independientemente de cualquier creencia personal, ideológica, religiosa o de cualquier otro índole porque considero que el aborto no es una solución y considero que hay vida desde el momento de la concepción. Ese es el derecho que tenemos que primar. Y trabajar para poder obviamente acompañar a las mujeres, a las madres que se embarazan de forma temprana y hacer responsables a los hombres porque poco se ha hablado acá de la responsabilidad que tienen los hombres en esto y de cómo dejan de lado a las mujeres solas y cuando toman esta deducción en completamente soledad. Perdón, diputado, perdón. Pedimos silencio, por favor. Respetemos. Gracias, Presidenta. Creo que se puede defender y cuidar a las dos vidas, pero creo que tenemos que tener la fortaleza de dar este debate y de seguirlo independientemente del resultado que tengamos. Yo no puedo acompañar este proyecto porque yo considero que hay vida desde el momento de la concepción, pero trabajemos independientemente de lo que salga para que podamos lograr futuras leyes que sí respalden a esto y solucionemos el problema con educación, con salud y acompañando a todas las mujeres y haciendo responsables también a todos los hombres porque este es un problema de todos. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Karina Banfi. Hola. Bueno, primero, buenas tardes. Me gustaría antes de hacer mi reflexión hacer un comentario principalmente porque más allá de que se han hablado de manera particular con muchos diputados, uno de los temas que nosotros estamos trabajando y nos hemos comprometido a cambiar del proyecto original en el nuevo dictamen para que todos, la mayoría de los diputados puedan acompañarlo, es con respecto a la referencia de las malas formaciones en donde hemos tenido dos meses de escuchar que esto es un plan eugenésico en contra de la demografía. No sé, la verdad, a mí me supera ese nivel de terminologías que han logrado explayar con respecto a este punto. Pero quiero aclarar cuál va a ser la nueva redacción y está sujeta principalmente a la demanda de los expositores y a aquellos que son referentes de organizaciones de personas con discapacidad. Quedaría redactado, y esto también lo decimos públicamente, como para cortar con ese temor y también informar correctamente a la gente. Si se diagnosticara la inviabilidad de la vida intrauterina del feto, esa sería la terminología adecuada y es aquella que responde a todos los estándares internacionales en materia de personas con discapacidad. Dicho esto, ahora voy a referirme a cuál es mi reflexión de estos dos meses a partir de la apertura de este debate que sin duda celebro. Y también quiero hacer una mención especial a las presidencias de cada una de las comisiones que participaron. porque creo que lograron llevar adelante algo que se condice directamente con el fortalecimiento de la democracia. A partir de la diferencia de opiniones, de argumentaciones, la diversidad que también está planteada en cada una de ustedes y bueno, de las dos, de Polledo y de Lipovetsky que están en este momento ausentes, lograron llevar este debate con una seriedad muy importante y que viene a cumplir algo que pidió el Presidente de la Nación cumpliendo con el deber constitucional el día de la apertura de sesiones ordinarias en este Congreso. No fue un momento natural, un momento cotidiano del trabajo del Presidente. Fue el momento en que le pidió y que le pide la Constitución Nacional establecer cuál es la propuesta legislativa que le propone, o sea, que le establece a los diputados y a los senadores. Creo que estar cumpliendo con eso es algo que a nosotros nos tiene que dignificar y que nos tiene que poner muy orgullosos. Creo que luego de estas audiencias que llevamos durante dos meses, ninguno de nosotros que tuvimos oportunidad de seguir el debate somos los mismos. Aquellos que tuvimos la posibilidad de participar y de escuchar a más de 700 expositores, muchos de ellos personas muy destacadas de nuestra ciencia, de nuestra justicia, de nuestro arte, que nosotros valoramos mucho, tuvieron la posibilidad de plantear sus argumentos y sus opiniones. Yo aprendí y aprendí mucho y aprendí cosas que no sabía y sin duda eso me hizo en mi caso fortalecer con mayor convicción esa posición que llevo hace 30 años por la despenalización del aborto, entendiendo que la criminalización de la mujer no es la solución para la maternidad elegida. aprendí que el embrión no es lo mismo que un ser humano. Lo dijo el biólogo el último que estuvo Kornblint que es investigador del CONICET, alguien que nos enorgullece a todos los argentinos. Que la biología no define la vida humana, pero sí define la vida. La vida que está en un montón de instancias como en los espermatozoides que se eyaculan o como en el periodo menstrual cuando una mujer pierde su ovulación o en una planta o en un montón de otros procesos de la vida. Yo te estoy, yo te escuché atentamente, Goycochea. Y yo lo que quiero aclarar es que yo no estoy ofendiendo a nadie con lo que digo, simplemente estoy tomando lo que se dijo en este debate y estoy comentando qué es lo que a mí me hizo reflexionar para tener una mayor convicción de mi posición a favor de la despenalización. También entendimos que el concepto de la vida es una construcción social, religiosa, jurídica, pero no biológica ni científica. Por lo tanto, el planteo de que la ciencia ha dicho que hay vida a partir de la concepción un minuto, no es así. Eh, ya pasó. Despenalizar es proteger los derechos de las mujeres y también aprendí que la vida es incremental y gradual. Eso sí es a partir de la concepción. La vida a partir de la concepción es un proceso evolutivo. Pero, que así como han dicho los tratados internacionales, los comités de torturas obligar a una mujer a continuar con un embarazo es cruel, es humillante, es degradante y es inhumano. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Convención Americana de Derechos Humanos no le habla a la mujer en el artículo cuarto, le habla al Estado. Le habla a los Estados en 1969 para que cuando una mujer toma la decisión de continuar con un embarazo pueda, dame unos minutos más, por favor. ¿Pueda? No, diputada, estamos respetando los siete minutos para todo. Entonces voy a redondear. Gil La Vedra planteó algo que es muy importante. Cuando la protección de la vida a partir de la concepción no significa que tiene que estar tutelado por el Código Penal. Tanto es así que no sucede. Desde 1921 el Código Penal no tutela al embrión en casos de violación. Por lo tanto, la razón oculta que hay en este planteo es la sexualidad. Ustedes quizás plantean una objeción a la sexualidad. Nosotros planteamos una objeción a la clandestinidad. Si van a salvar a las dos vidas esta no es la manera. Si no quieren y rechazan la ley de despenalización del aborto no van a cambiar nada. Todo seguirá igual. Las mujeres ricas van a seguir abortando quizás con una mayor seguridad porque pueden pagar un médico y las pobres no van a poder ni siquiera eso. Se van a morir. La pregunta es ¿qué vamos a responder el día después de haber perdido esta ley cuando las mujeres sigan muriendo por abortos clandestinos? Esa es nuestra responsabilidad. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Daniela Castro. Gracias. Muy breve porque llevamos medio año con este debate. Creo que ya las posturas están muy claras así que creo que por sobre todas las cosas hoy le estamos hablando a los legisladores y a las legisladoras que están indecisos o que quizás todavía no dan a conocer su postura. De todas maneras creo que lo clave del debate es en el recinto la semana próxima. El proyecto de ley deja muchos puntos en blanco. yo quiero hacer referencia a uno que me preocupa mucho porque yo fui una diputada que votó el nuevo código civil y comercial fui una de las expositoras que orgullosamente defendió la figura del adolescente la incorporación y reconocimiento de derechos de los niños y de las niñas y me siento muy orgullosa de haberle dado a este país con mi voto un código nuevo que estaba muy desactualizado y muy antiguo. Por eso quiero hacer referencia al proyecto oficial perdón, oficial no, al proyecto que se presentó de despenalización que establece que la persona menor de 13 años de edad solo se requerirá su consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal. La verdad que considero que no alcanza con esto solamente pero además voy a dar sintéticamente 8 o 10 razones por las cuales voy a votar en contra de este proyecto. La primera es la vida humana creo firmemente en la defensa de la vida. Después hay argumentos científicos que tienen que ver con un nuevo ADN a partir de la concepción. además creo y quiero dejar muy pero muy claro muy claro que mi postura es absolutamente laica y no estoy respondiendo a ninguna vinculación eclesiástica con todo el respeto que la iglesia tiene en hacerse parte y todo sector tiene en hacerse parte de este debate. Mi postura es profundamente laica y es una postura respecto o vinculada a mis convicciones porque yo también soy peronista y para mí también los únicos privilegiados son los niños y para mí también el límite de los derechos de cada uno de nosotros es el comienzo del derecho del otro. También creo que hay un fuerte trasfondo individualista en esto y sé que esta va a ser una discusión muy fuerte con mis propios compañeros que están a favor pero creo que este es un proyecto profundamente individualista exageradamente liberal donde importa solo mi decisión es mi libertad y la del otro bueno no también creo que pocas referencias se ha hecho al daño psicológico que se puede generar post aborto y también hay datos estadísticas informes científicos en fin un montón de información también creo que este proyecto no resuelve un problema que si es gravísimo y del que también este cuerpo se siente orgulloso de haberle dado al país modificación del código penal y de otro montón de leyes que tiene que ver con las violaciones que tiene que ver con el incesto perdón porque si nuevamente tenemos que pedir silencio y yo escuché silenciosamente a todos y de hecho no formo parte de esta comisión no voy a poder firmar dictamen pero creo que es un debate importante y que hay una responsabilidad de cara a nuestros representados también pero además ya estoy por concluir creo que hay que pensar en las otras instancias legales después de una violación y además este proyecto se corre el riesgo de que el aborto se tome como un mecanismo o método de anticoncepción y la verdad que puede llegar a salvar o coartar una vida y lograr que alguien no nazca pero de lo que no va a salvar indudablemente es de que las mujeres se sigan nos sigamos contagiando de SIDA de HPV y de otro montón de enfermedades de transmisión sexual y que hay leyes en el país hay leyes de educación hay leyes de prevención probablemente puedan hacer falta más leyes pero lo cierto es que también lo que falta es aplicabilidad que se ejecuten efectivamente en nación en provincia y también en los municipios que son las unidades políticas que de lleno trabajan con cada uno de los ciudadanos de la Argentina por último sobre los medicamentos que pueden utilizarse para la realización de abortos también generan daños físicos que en algunos casos pueden ser irreparables ni hablar de la inconstitucionalidad y de otros argumentos que ya han vertido otros diputados por estas razones y por otras más que el día del debate en el recinto voy a dar es que mi voto en recinto va a ser negativo gracias muchas gracias diputada tiene la palabra la diputada Cecilia Moró gracias presidenta en primer lugar quiero felicitar el funcionamiento de las cuatro comisiones y sobre todo aquellos legisladores que son miembros de las comisiones vinieron a escuchar durante estos dos meses las diversas propuestas no sé si es políticamente correcto lo que voy a decir pero la verdad es que me gustaría o me hubiese gustado que seamos los noventa y pico de diputados que formamos parte de estas comisiones los que participemos de este debate miren yo creo que hay puntos que son disruptivos en la sociedad creo que lo fue en el retorno de la democracia a la ley de divorcio más tarde estoy convencida de que lo fue también la ley de matrimonio igualitario como legisladora provincial me tocó en la provincia de Buenos Aires la ley de fertilización asistida donde se incluía en las obras sociales y en el programa médico aquellas parejas que no podían tener hijos y obviamente que en todos esos procesos en esos momentos históricos la mitad de la biblioteca está de un lado y la mitad está del otro pero si uno mira retrospectivamente en el tiempo va entendiendo la necesidad que muchas veces tenemos de avanzar en derechos hoy nadie se imagina un país sin ley de divorcio sin patria potestad compartida sin matrimonio igualitario en aquel momento por ejemplo no se hablaba tampoco de la adopción por parte de las parejas del mismo sexo diputados yo los escuché con respeto diputado Pereira si tiene algo que decirme te dígamelo cuando termine de hablar en segundo lugar creo que estamos discutiendo esto porque hemos fracasado y no le pongo color político al fracaso como Estado hemos fracasado porque no hubo y desde hace mucho tiempo que no hay y no se vislumbra que debatamos en serio políticas de prevención de embarazo adolescente hace cuánto que no se ve un preservativo en una campaña que no sólo previene el embarazo sino como bien se ha dicho otras enfermedades de transmisión sexual hace cuánto que no vemos políticas de planificación familiar en los lugares donde más falta hace y yo el otro día la verdad en medio de tanta disputa en los medios en la televisión en la Argentina donde tantas veces ves como la grieta se profundiza sobre determinados temas me fui con una gran satisfacción personal que fue la de escuchar al ministro Ginés González García y al ministro Rubinstein a los que les tengo el mayor de los respetos planteando lo mismo más allá de las diferencias que tuvieron entre ellos y el planteo común fue que estábamos discutiendo un tema que tenía que ver con la salud y el otro planteo común fue que estábamos discutiendo un tema que era la legalización del aborto y que la legalización del aborto y el aborto eran una realidad que más temprano que tarde este congreso tenía que discutir tome la decisión que tome pero era un debate que no podíamos seguir eludiendo mucho se habla de las muertes ¿no? y que la muerte de Chiara y la de Ana María Acevedo valen lo mismo no hay una muerte que valga más que la otra a todos nos duelen igual las muertes de las mujeres por femicidios por abortos clandestinos o acaso tiene un valor relativo o más fuerte una que otra yo miren creo que hay que discutir y mis compañeras de bloque que hoy están en otro en otro con otra posición no saben yo tengo muchas dudas pero creo que hay que discutir esto partiendo de una premisa abortos en la Argentina hay no se puede negar que se realizan abortos abortos se hacen las chicas ricas abortos se hacen las chicas pobres abortos se hacen en los hospitales abortos se hacen en las clínicas privadas y también en los consultorios abortos se hacen en los ranchos el tema es en qué condiciones nosotros como Estado establecemos una política sanitaria que llegue a esas mujeres si no llegamos antes porque muchas veces no llegamos ni siquiera para salvarles la vida miren acá mucho se ha dicho de los dictámenes yo la verdad es que firmé el proyecto de la campaña porque creo que es abrir una discusión que nos impuso no este gobierno creo que es una discusión que nos impone la calle hace mucho tiempo ahora a quién se le ocurre que la objeción de conciencia no puede ser un tema a debatir cómo puede ser que creamos que se va a obligar a los médicos a practicar esto el tema de los menores se habla con limiandad el tema de los menores a quién se le ocurre que volvamos atrás con lo que ya establece el código civil o que algunas de las mujeres que estamos a favor de este proyecto o del proyecto porque en realidad todavía no sé qué es lo que estamos discutiendo vamos a tomar la decisión de mandar una nena de 10 años abortar sola se habla de la punibilidad la verdad la verdad es que hasta ahora no sirvió castigar ni criminalizar a las mujeres yo creo que debemos tener una ley que permita entender esto como una política de Estado progresiva inclusiva a ver alguien cree honestamente que después de las 14 semanas a la semana 28 29 va a quedar liberado esto alguien cree que alguno de nosotros no se toma en serio este debate y que la discusión es para la televisión por lo menos conmigo y con mis compañeras están muy equivocados muchas gracias diputada tiene la palabra la diputada Karina Molina gracias señor presidente y señoras presidentes también mujeres están ahí es muy importante destacar en relación al proyecto de despenalización del aborto que es una temática muy compleja con diferentes posturas en lo individual y colectivo abarca aspectos del orden jurídico sanitario social y científico generando en nuestra sociedad una enorme repercusión convocando a la reflexión y análisis sobre el tema quiero destacar que se dio un gran debate en esta cámara a lo largo de cada jornada fueron escuchadas todas las voces más de 700 expositores escuchamos acá donde se lo hizo en el marco del respeto de una organización impecable y de la atención también por parte de todos los empleados de esta cámara una excelente una excelente atención considero que se tiene que tener en cuenta principalmente el planteo de este proyecto de bien improcedente toda vez que es contrario a la constitución nacional como lo han manifestado importantes juristas a lo largo del debate y que lo iba a detallar pero bueno considero que ya se dijo al respecto esa protección de la vida desde su concepción es un derecho inalienable lo dice también el código civil sostengo que debemos salir de la trampa de la despenalización lo que proponen los proyectos en trámites es mucho más que la sola despenalización es la creación del derecho a abortar lo cual es muy distinto creo necesario que desde este cuerpo colegiado se puede legislar para aportar enriquecer y jerarquizar con instrumentos legales propuestas que vienen desarrollando el poder ejecutivo a través de sus organismos actualmente hay un plan nacional de prevención y reducción del embarazo no intencional en la adolescencia que ya está en marcha que fue consensuado por el poder ejecutivo nacional con las provincias en el COFESA y la están implementando en el NOA en NEA y en la provincia de Buenos Aires a lo largo de las audiencias fuimos testigos de situaciones vividas por mujeres que han pasado por el proceso de un aborto y sin perjuicio de manifestar el dolor que me ha provocado cada uno de esos testimonios necesito y quiero resaltar la exposición de Carolina en donde ella se preguntaba si el aborto es la solución que como sociedad proponemos a la mujer frente a un embarazo no deseado su experiencia arroja que el aborto deja una herida muy profunda que lleva mucho tiempo sanar que la paz que anhelaba y confiaba después de abortar nunca llega en su lugar encuentra dolor angustia tristeza remordimiento porque sabe que ya no hay vuelta atrás por eso la exponente termina su discurso sosteniendo que el aborto deja un daño muy profundo una herida que la va a acompañar por el resto de su vida y así fueron los testimonios que nosotros escuchamos acá de las mujeres mujeres que estaban en contra y en favor del aborto todas coincidieron en ese mismo dolor como última acotación quiero decir que no puede soslayarse el tomar en cuenta las conclusiones científicas que han sido expuestas en las diversas audiencias que sitúan el comienzo de la existencia de vida humana en el momento mismo de la concepción en el seno materno lo que importa que desde desde ese instante existe la viabilidad de la misma hasta el nacimiento en el cual quedará concretada ya como vida independiente del seno materno en tal sentido a través de las leyes no es posible desconocer esa realidad fáctica y fijar como comienzo de la vida humana cualquier momento posterior al nacimiento porque eso sería arbitrario y contrario a la lógica del proceso natural que concluye con el nacimiento esto que ven acá y que me lo han regalado amablemente un grupo de amigas que conocí a través de de este tema esto es un niño por nacer esto es un niño de 12 semanas esto es lo que acá se está se está tratando de matar acá han hablado de muertes de mujeres y no se ha hablado de la muerte del bebé por nacer esto es un bebito por nacer señor presidente la vida es el primer derecho humano que da origen a todos los demás derechos que contempla la constitución nacional por tal motivo manifiesto que no estoy a favor de los proyectos de despenalización del aborto porque debemos legislar a favor de las dos vidas el aborto no es la solución el aborto es un fracaso gracias señor presidente muchas gracias diputada tiene la palabra la diputada Carla Carrizo bueno la verdad que no iba a hablar pero al final me anoté me gustaba escuchar a mis colegas yo sí celebro el debate que tuvimos de dos meses pero por qué hablé hablé porque no me asustaron para nada los argumentos de los ciudadanos que vinieron aquí los ciudadanos tienen derecho a venir al congreso y a decirnos lo que sienten pero me sorprendieron mucho los diputados cosas los argumentos de mis colegas que he escuchado aquí voy a enumerar algunas de las sorpresas la pregunta es todos somos diputados aquí 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 sabemos algo más pero no podemos decir cualquier cosa quiero decir algo algunas de las cosas que me que me hacen me hacen ruido y quisiera compartir se ha hablado de eh la vida el concepto de vida y está bien ahora la vida no es un derecho absoluto en Argentina hace mucho tiempo que no lo es pero hoy no lo es y no lo es por muchas razones positivas ¿cuál es el país que tenemos en mente? primero es tan claro y es tan es tan abrumadoramente positivo que la vida no es un derecho absoluto que hemos legislado sobre la donación de órganos en Argentina ya interrumpimos la vida en Argentina ya hay interrupción legal de la vida y hay donación porque hay vida pero no hay persona vamos a prohibir la donación de órganos también Argentina ha legislado sobre la muerte digna también se elige en Argentina cómo morir y se elige porque hay vida pero no hay persona los derechos no son absolutos y nos configuran algunos de los colegas que están en contra de la legalización del aborto un país que es raro sentirse en el que estamos viviendo primero el concepto de la vida no es absoluto en Argentina y eso es lo que hay que informar lo que hay que decir porque si fuera así muchas cosas positivas a partir de esa certeza hoy las tendríamos que prohibir segundo se habló de que esto es una ley un proyecto liberal se ha dicho que el aborto fracasó porque tuvimos que debatirlo se ha dicho que los indecisos no se negocian se ha dicho que hay un ADN argentino un ADN argentino y a mí esas cosas me sorprenden no hay ningún modo de producir buenas leyes si esas leyes no se debaten y no encuentran argumentos así funciona la democracia claro que hablamos de un proyecto liberal claro que hay que decirlo la democracia sin liberalismo es la cortina de hierro queremos eso miren hay que acostumbrarnos que estamos debatiendo esto porque no es un capricho claro que es un tema de salud pública pero es un tema de derechos de derechos que ocurren y que se conquistaron y que no son ninguna excepción en los países democráticos que si son desarrollados es la civilización más deseable que hemos construido como condición humana queremos volver atrás el nombre de que el nombre de quien nos estamos arrogando se habló de valores se habló de conciencia nosotros hoy lo que estamos debatiendo por supuesto es la legalización no sé quién pensó que podríamos volver al cine de Pinochet o a la Argentina antes de 1921 les hablo a mis amigos y colegas radicales 1921 gobierno de Ligoyen la despenalización del aborto no había mujeres en el parlamento ni siquiera teníamos el derecho al voto pero había sanitaristas reformistas 1918 que supieron pensar un país con una democracia liberal para la Argentina ¿dónde nos estamos situando? ¿dónde se están situando? al defender lo que ya se defendió y hoy se quiere cuestionar por supuesto que no es aborto sí o aborto no nunca fue ese el debate se equivocan los colegas que lideraron la defensa del no instalando un debate falso aquí nunca se debatió aborto sí o aborto no se debatió pasar de un sistema de despenalización por causales a un sistema de legalización por plazos luego de 12 o 14 semanas depende de lo que decidamos empiezan los causales esa fue la discusión asumamos lo que la sociedad espera de nosotros miren claro que las encuestas importan finalmente nosotros representamos no somos titulares de los derechos y vamos a tener que dar cuenta y entonces yo quiero pensar el congreso que tenemos contra todos los pronósticos hoy el senado en el senado la legalización del aborto sale no va a salir en diputados no va a salir en diputados no va a salir en diputados por supuesto que importa lo que ocurre afuera estamos debatiendo esto no porque lo quisimos mayoritariamente los diputados porque argentina es democrática y ocurrió en democracia lo que ocurre en el resto del mundo las mujeres a partir del 2015 salieron a las calles salieron a las calles hay poder social no crean que esas mujeres que no fueron movilizadas por políticas sino por periodistas y que salieron en 2015 a decirnos hay mujeres en política pero no hay políticas para las mujeres argentinas van a silenciarse si triunfa el no sobre el sí porque tendrán legalidad pero sin legitimidad el tema está e ingresó al congreso porque está afuera está en la sociedad entonces escuchando un poco esto me preguntaba necesitamos reformar el congreso porque acá hay provincias a los que le sobran diputados y hay provincias a las que nos faltan diputados y eso también es distorsionar la preferencia popular ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿el nombre de qué? seamos realistas entonces conciencias y valores sí yo les pregunto a ustedes ¿cuáles? ¿quiénes somos para rogarnos y decidir en cada uno de los casos individuales cuando un embarazo es deseado y cuando no? cuando la salud psíquica de una mujer está en juego o no nosotros los vamos a decidir porque tenemos más conciencia individual y una conciencia más elevada que las mujeres reales de Argentina me parece una absoluta arrogancia y esto es lo que está en debate nosotros por ellas nosotros por todas o ellas por sí mismas ¿nos animaremos? ¿o solo las mujeres podremos hablar sin decidir? eso es lo que está en juego y eso es lo que espera la ciudadanía argentina de la dirigencia gracias gracias diputada Carla Carrizo tiene la palabra el diputado Jorge Enríquez ¿lo veo por ahí? sí, allá está diputado Jorge Enríquez muchísimas gracias señor presidente por su intermedio a las presidentas de las comisiones que tuvieron a su cargo la coordinación de todas las exposiciones que hubo a lo largo de estos dos meses y que sirvieron para enriquecernos a todos desde luego que primero quiero hacer algunas aclaraciones a situaciones y temas que se han vertido en las exposiciones anteriores reconozcamos que este debate se puede llevar a cabo porque un gobierno decidió sacar debajo de la alfombra temas que tenían postergados a lo largo de muchísimos años temas que estaban ocultos en la sociedad este gobierno tuvo la valentía aun cuando el presidente de la república haya expresado que está a favor de la vida desde la concepción puso en debate un tema que realmente era ríspido recordemos que durante muchísimos años este tema se ocultaba y a un gobierno que se decían que ampliaban derechos este debate los camotearon por otro lado quiero decir que acá nos está hablando de antiderechos y cuando nosotros decimos de salvar las dos vidas estamos hablando de salvar las dos vidas no de generar un antiderecho hacia la mujer embarazada y como dijeron también que no teníamos nosotros proyectos me tomé el trabajo de buscar los cuatro proyectos hasta hoy presentados entre muchos otros porque sé que hay otros que están en carpeta y se están por presentar pero quería señalar que estos proyectos evocan necesariamente la protección integral de los derechos humanos de la mujer embarazada y de las niñas y los niños por nacer 324 de 2018 proyectos del diputado Brue acompañado por 31 firmas proyectos de mi autoría 2862 de 2018 declarar interés nacional a promoción de la seguridad social para la madre y el niño en situación de vulnerabilidad que firman además los diputados David Schler y María Soledad Carrizo proyecto de ley de reforma del código civil incorporando al artículo 527 bis y modificación de los artículos 607 y 614 sobre la adopción de la persona por nacer proyecto de mi autoría juntamente con los diputados Molina Sá Carambia Estefany Preto Urróz Carrizo Frise Usac y el proyecto del diputado Schler situación de adaptabilidad de niños y niñas recién nacidos régimen los pueden consultar proyecto firmado por el diputado David Schler esto es para que no digamos que nosotros venimos solamente por decir el no al aborto sino que nosotros venimos con la clara conciencia de que este tema nos preocupa y nos preocupa y por eso queremos no actuar sobre las causas o las consecuencias sino sobre las causas y cuando yo digo esto no puedo menos señalar que con dolor ayer veía la marcha de ninguna menos marcha que comenzó hace unos cuantos años atrás y que tuve el honor de acompañar en reiteradas oportunidades porque en la ciudad de Buenos Aires y no quiero ser autorreferencial durante mi gestión se instalaron las tobilleras electrónicas para tratar de impedir los femicidios para tratar de generar políticas de interdicción de cercanía de interdicción de proximidad hacia los violentos que acosaban permanentemente a las mujeres no hago propaganda del gobierno de la ciudad autónoma pero ustedes pueden ver el centro de monitoreo donde la mujer se puede desplazar perfectamente y se sienta acompañada a las 24 horas del día por el tema de las tobilleras electrónicas que impiden que el agresor se les pueda acercar y por qué digo esto porque esa marcha de ayer no era una marcha contra el femicidio esa marcha de ayer tenía el claro objeto de promocionar de acompañar la legalización del aborto esta no fue la bandera originariamente que nosotros enarbolamos cuando fue ni una menos ni una menos era ni una menos ni una sola muerte más femenina en la ciudad de Buenos Aires por eso también se implementó la reforma del código penal justamente para incorporar figuras del femicidio y que no fuera bastardeado señalándose que se trataba de crímenes pasionales por ese mismo motivo entendemos que la preocupación nuestra está fincada justamente en salvar las dos vidas para quienes consideramos sagrada la vida y esto creo que participan todas las fuerzas políticas por lo menos no solamente las que integramos cambiemos sino también el partido justicialista dice en su carta doctrinaria no sé si algún compañero del partido justicialista lo dijo pero que el peronismo es humanista y cristiano y con esto quiero despejar todo tipo de connotación religiosa que pueda tener porque para quienes consideramos sagrada la vida de una perspectiva moral no necesariamente debemos ampararnos en principios religiosos ¿por qué? porque al margen de las opiniones que cada uno pueda tener en el terreno individual somos legisladores que legislamos con un profundo sentido laicisista con un profundo sentido de votar aquellas normas que sean manifiestamente constitucionales y esta norma que por otra parte no pasó ni por las comisiones de asuntos constitucionales ni de presupuesto de Hacienda cuando estamos hablando de aborto gratuito y muchos compañeros del Congreso Nacional señalaban que esto iba a ser un agujero en las finanzas de las provincias por muchos motivos el diputado hoy Cochea señalaba de la dificultad de conseguir médicos anestesistas teniéndolos en una guardia permanente de 24 horas por el tema del suministro de los medicamentos diputado le queda un minuto bueno la verdad que pensaba que era más tiempo pero quiero terminar quiero señalar básicamente diciendo dos cosas que me parecen esenciales por un lado cuando digo que es manifiestamente inconstitucional es porque en nuestra constitución federal no solamente en los pactos a los cuales también recién señalaba Juan Brugge el diputado Juan Brugge sino también en nuestra constitución nacional se habla claramente de la defensa de la vida siempre se lo tuvo incluido este derecho porque está entre los derechos implícitos que se refiere al artículo 33 y no podría ser de otra manera los legisladores constituyentes de los 53 entendían que el primero y más sagrado de los derechos era el derecho a la vida por eso mismo su falta de mención no puede interpretarse como lo quisieron decir algunos como un desconocimiento de ese derecho es tan obvio el derecho a la vida que ni hace falta mencionarlo y si bien los mencionan por supuesto está en el catálogo en el principio del artículo 29 también está mencionado en el artículo 75 inciso 23 después de la reforma de Santa Fe de 1994 donde especialmente se señala dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo tras finalización del periodo de enseñanza elemental y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia la vida comienza con la concepción esto es la biología molecular la medicina vaya concluyendo diputado sí doctora sí señora presidente comienza desde la concepción y este instante lo dijeron muy bien recién cuando señalaban la palabra momento el momento es el espacio físico en que esta vida comienza esta vida lo hace en el momento que el espermatozoide fecundó al óvulo y se formó el cigoto con un ADN absolutamente distinto al de su progenitora y nosotros con esto entendemos que la mujer tiene el derecho a disponer de su cuerpo sí por supuesto pero no estamos hablando ni de un quiste ni estamos hablando de un órgano estamos hablando de un ser vivo de un ser que en el mismo momento de la concepción gracias diputado ya termino con el mismo momento de la concepción ya es una persona como lo decía Vélez en el código no es una persona futura es una persona por nacer sujeto a un susceptible de adquiere de hechos y contrae de obligaciones desde el mismo instante de la concepción por esto creo que sobran motivos fundadamente valederos y científicos y técnicos y jurídicos como para rechazar estos proyectos que por otra parte y con esto concluyo están hoy estamos discutiendo un proyecto que desconocemos porque sabemos que puede haber diagonales que hagan modificar los proyectos que hoy se encuentran en tratamiento gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño gracias presidenta creo que bueno si el diputado quizás no comprendió lo que sucedió en la movilización de ayer porque justamente la consigna convocante del movimiento de mujeres y de muchos que acompañamos permanentemente la lucha por el derecho al aborto legal seguro y gratuito el día de ayer era sin aborto legal no hay ni una menos porque el debate que hace meses está en el congreso y hace muchísimos años que está en las calles y se ha intensificado en este último tiempo por esa lucha de las mujeres justamente es si el aborto va a seguir siendo clandestino donde van a seguir muriendo mujeres a consecuencia de estas prácticas o si vamos a legalizar el aborto para que el aborto sea seguro y que dejen de morir mujeres sobre todo de las clases sociales de los trabajadores las mujeres más humildes que son quienes no tienen recursos para pagarse una clínica privada para poder practicarse un aborto en condiciones menos inseguras por eso creo que ya lo han reiterado varias diputadas y diputados anteriormente si estamos discutiendo y si estamos debatiendo aquí la legalización del aborto no es no es porque lo haya planteado este gobierno tampoco se planteó desde el gobierno anterior sino que justamente tiene que ver con ese movimiento de lucha que hizo que este debate atravesara las puertas del congreso y estemos debatiéndolo ahora yo veo con preocupación algo que por supuesto conocemos que es este lobby constante por parte de la iglesia católica de las cúpulas de la iglesia católica constante esta presión hacia gobernadores hacia diputados diputadas se quiere imponer esa concepción religiosa se quiere imponer esa concepción religiosa para no otorgar el derecho al aborto legal seguro y gratuito como muchas otras oportunidades se quiere imponer esa visión y si no seamos seamos claros no hay que ser hipócrita acá el estado financia a la iglesia católica financia la educación religiosa con subsidios nosotros planteamos la separación de la iglesia del estado queremos verdaderamente una educación laica entonces no hay que ser hipócrita esa es una realidad por eso muchos medios publican esto que algunos llaman el poroteo la cuenta de cuantos diputados y diputadas estarían a favor y cuantos van a rechazar y permanentemente aparece como ya lo dijeron recién en el Tdeum por ejemplo en Tucumán nombraron diputada por diputada diputado por diputado los obispos se han encargado de hacer esta presión algunos de los indecisos que aparecen como indecisos que no conocemos su posición también se dice que hacen especulaciones políticas que piensan ser candidatos a presidente a gobernadores y están especulando y están especulando a ver cómo votan en función de encuestas etcétera y acá estamos hablando de un problema de salud estamos hablando de la vida de las mujeres con eso están especulando entonces este lobby constante que hace la iglesia católica no lo hace sobre el vacío lo hace sobre los bloques mayoritarios los bloques mayoritarios que son en el caso de cambiemos quienes más se oponen quienes más se oponen bueno ni hablar del presidente Mauricio Macri y María Eugenia Vidal la gobernadora de la provincia de Buenos Aires los gobernadores del PJ y muchos de sus diputados y diputadas entonces yo no voy a repetir muchísimos fundamentos que ya se dieron porque como creo que alguien lo dijo anteriormente acá se trata ya de una cuestión de fuerzas porque de ese lado está esa fuerza que tiene un poder económico que tiene un poder político que está vinculado íntimamente al poder político ¿no? sí los mismos que permanentemente protegen a los curas abusadores justamente a ese poder eclesiástico a ese poder político se le está poniendo un movimiento de decenas y de cientos de miles de mujeres y de hombres también muchas pibas muchos pibes en los colegios secundarios en las universidades muchas trabajadoras a quienes yo me quiero dirigir porque en definitiva han sido quienes han abierto este debate acá han impuesto esta discusión en este congreso nacional a ellas a ellos me quiero dirigir para plantear la necesidad de que así como se llenaron las calles los pañuelos verdes durante todos estos meses el día 13 y el día 14 si el debate se extiende tenemos que ser cientos de miles en esa plaza del congreso para que se apruebe el derecho al aborto legal seguro y gratuito y en todo el país cientos de miles en las calles si tengo expectativas en esta ley no es por las diputadas y diputados de los bloques mayoritarios esos que permanentemente se rigen por su religión para imponerle a las mujeres e insisto a las más humildes a las más pobres condenarlas a la muerte porque eso es lo que va a pasar si no se aprueba esta ley eso es lo que va a pasar recién lo decía la diputada Carrizo eso es lo que va a suceder van a seguir muriendo ya termino van a seguir muriendo mujeres por abortos clandestinos van a seguir siendo esas mujeres las que tengan terribles consecuencias por eso insisto lo fundamental lo que va a permitir que se apruebe esta ley es una movilización multitudinaria que seguramente se dará el día 13 y 14 de junio cuando ingrese al recinto el tratamiento de la ley por el aborto legal seguro y gratuito gratuito muchas gracias muchas gracias diputado tiene la palabra la diputada Carolina Moisés bueno han corrido las horas y se han corrido muchos diputados de este recinto y la verdad lamento que algunos se hayan ido porque reconocer el trabajo del plenario de las comisiones con la participación de más de 700 ciudadanos que vinieron a expresar sus puntos de vista en igualdad de condiciones a favor y en contra donde se ha recorrido la enorme cantidad de de formas de tratar este tema moral filosófico científico religioso legal de valores y en el cual realmente ha sido un ejercicio democrático pleno de esta Cámara de Diputados de la Nación de escuchar de prestar atención y de atender a una realidad que no podemos negar porque las mujeres abortan en Argentina lo que también ha atravesado este debate es que lamentablemente hay un lado y hay otro lado y pareciera ser que de un lado está la superioridad moral y del otro lado estamos las acusadas las mujeres y varones que formamos parte de este debate seamos legisladores hayamos sido expositores o los ciudadanos comunes y corrientes que en las calles hoy están siendo juzgados en sus valores porque somos mejores o peores personas porque apoyamos un proyecto u otro porque somos defensores de la vida o asesinos porque apoyamos un proyecto u otro y la verdad que me parece que nadie tiene hoy acá esa vara para poder medir esta problemática yo soy de una ciudad de 80 mil habitantes en la provincia de Jujuy que se llama San Pedro es cabecera de departamento tiene 80 mil habitantes se hacen 2.500 abortos por año sobre 1.200 nacimientos en el hospital público díganme si yo no debo preocuparme por esas 2.500 mujeres que en mi ciudad 80 mil habitantes ¿cuántas ciudades en este país hay intermedias como esa con 80 mil habitantes y en las grandes ciudades es peor yo como legisladora me tengo que preocupar por esas 1.200 mamás que son atendidas en el hospital público o debo también entender ver escuchar y saber sobre lo que le pasa a esas otras 2.500 que todos los años corren riesgo porque acá la diferencia está en mi ciudad como la de muchas de ustedes entre la que tiene 15 mil pesos para hacerse un aborto o 2.700 pesos para comprarse una caja de misoprostol o no tiene ese dinero ¿saben cuál es la segunda causa por la que la gente en mi ciudad va a pedir préstamo a esos prestamistas a esos prestamistas informales que en todos lados hay usureros ¿saben cuál es la segunda causa por la cual la gente va a pedir préstamo a esos ámbitos para hacerse abortos porque cuesta 15 mil pesos con un médico bien hecho en condiciones de esterilidad sin correr ningún riesgo y en 30 minutos salen caminando o la que tiene 5 mil para hacérselo con una partera con una enfermera o como es la cultura del norte con las curanderas que están metidas en los lotes en los barrios o en las villas porque ahí van a parar nuestras mujeres por 5 mil pesos y la que no lo tiene que termina con la aguja con la percha como dijeron muchos diputados de esas mujeres estamos hablando y yo no me siento avergonzada por defender que esas mujeres tengan las mismas condiciones que las que porque tienen plata pueden hacerlo sin correr ningún riesgo entonces se habla de la dignidad muchos legisladores hablaron de la dignidad de la dignidad de la vida y la verdad que no me parece digno aparecer con un muñequito acá para hacernos sentir culpables no me parece nada digno si ese es el argumento que tienen los legisladores o traer porque la misma diputada trajo a un expositor acá que se paró ahí cual púlpito a repartirnos maldiciones a todas nosotras y cuando se lo reclamé maldijo hasta a mi hija con qué derecho por favor cuando en realidad que la verdad que a mí me traten de esa forma tengo la suficiente altura monar para responder pero no son las mujeres de este país delincuentes no son las mujeres de este país asesinas o nombrenme una mujer que haya ido presa por abordar o nombrenme un médico salvo rarísimas excepciones que hayan ido presos por abortar por efectuar abortos entonces ¿qué estamos defendiendo? una legalidad que no existe una legalidad que está inscrita en nuestro código penal pero la verdad es que no se pena la verdad es que no hay pena sobre esto porque somos una sociedad que prefiere taparse los ojos taparse los oídos taparse la boca y no ver lo que le pasa a las mujeres de este país por otro lado si la concepción si la vida empieza con la concepción ¿qué le pasa a las mujeres que usan DIU? pregunto porque muchas de nosotras acá debemos tener puesto un DIU y si no las esposas de los legisladores pues el DIU opera sobre el óvulo ya fecundado entonces ¿qué serán todas asesinas? la verdad que me parece que en algunos argumentos como dijo la diputada Carrizo expresados por los ciudadanos y uno los puede entender porque tenemos que escuchar a todos pero algunos argumentos expresados por legisladores nacionales que tienen la formación y la obligación de acceder a la información correcta me parece que es una falta de respeto al cuerpo a nuestro trabajo y a la sociedad en su conjunto nosotros consideramos sagrada la vida igual que ustedes consideramos que estamos a favor de la vida igual que ustedes los que defienden al bebé son igual que nosotros que también defendemos a los bebés a los bebés a los niños a los que tocan las puertas de las iglesias para pedir limosna y son los mismos que están adentro que le dan la espalda entonces seamos conscientes de lo que se está definiendo en este debate señoras y señores diputados y a la gente que escucha que presta atención y que sabe silenciosamente porque ninguno puede decir que en su familia o en sus afectos conoce a una mujer que haya abortado y sin embargo no son capaces porque las quieren porque las entienden porque saben por lo que pasan no son capaces de acusarla con un dedo y a decirle que son unas delincuentes gracias señores señor presidente he sido aludida ¿puedo tomar la palabra? gracias diputada Carolina Moisés no sigamos con el estado de oradores señor presidente fui aludida ¿puedo tomar la palabra? mire diputada lamentablemente vamos a seguir con el estado de oradores no le voy a dar la palabra no quiero debate entre nosotros diputadas respetemos dijémoslo como la exposición de cada uno por favor gracias tiene la palabra el diputado Lucas Incico termine no hay problema diputado nos esperamos no vino nunca por eso hola ahora ahora sí presidente muchas gracias por la espera la verdad que estaba anotado ya entre los últimos y pensé que tenía más tiempo perdón por la demora bueno han transcurrido ya casi dos meses de jornadas intensas de un debate que se viene dando con seriedad con profundidad con responsabilidad y sobre todo con mucho respeto en un tema tan sensible y creo que lo estamos abordando con la relevancia que el tema amerita nos propusimos escuchar todas las voces y lo venimos haciendo con amplitud con tolerancia fundamentalmente para recabar la mayor cantidad de información posible que nos permita resolver de la mejor manera esta cuestión tan compleja legalizar el aborto voluntario porque en definitiva de eso tratan los proyectos que están bajo análisis y no simplemente despenalizarlo es una cuestión multidimensional en la que confluyen aspectos jurídicos biológicos sanitarios culturales bioéticos entre muchos otros y ello habilita distintas miradas diversos enfoques y todas las ponencias que hemos escuchado y que seguimos escuchando todas interesantes y enriquecedoras a veces nos hacen perder la perspectiva desde la cual debemos abordar el tema en el Congreso de la Nación lo que debemos tratar y decidir en este ámbito y que tiene que ver con la posibilidad de habilitar legalmente en nuestro país la interrupción voluntaria del embarazo es decir la creación de un derecho subjetivo a interrumpir un embarazo y yo creo que si abordamos el tema de buena fe no podemos soslayar un punto inicial y central neurálgico del debate el cual es determinar el momento en que empieza la vida humana y a partir de cuando existe una persona un sujeto de derecho que debe ser protegido por el Estado y la primera pregunta este primer cuestionamiento solo puede ser respondido desde la ciencia desde la biología que hoy nos da el dato inicial de nuestro análisis y nos dice de manera incontrastable que desde la fecundación es decir desde la unión del gameto femenino con el masculino existe una vida nueva un nuevo ser distinto a la mamá y con su propia conformación y secuencia de ADN tomado ese dato fundamental que nos provee la biología viene luego el ordenamiento jurídico a reconocer en ese nuevo ser la existencia de una persona humana vale decir que esa vida ese nuevo ser en proceso de gestación es reconocido como persona humana desde el momento de su concepción así lo dice expresamente el artículo 19 del código civil que fue modificado el código hace escasos tres años y eso no se tocó y se siguió el viejo criterio de de Bélez Sárfil es claro entonces que el estado argentino reconoce desde ese momento la existencia de una persona humana y se obliga a la tutela y protección de sus derechos en ese mismo sentido el artículo 75 inciso 23 que tantas veces se ha mencionado acá de la constitución nacional nos habla también de la protección del niño desde el embarazo mientras que la ley 23.849 al receptar para nuestro sistema legal a la convención sobre los derechos del niño introduce una declaración interpretativa con rango de reserva que establece que en nuestro país el niño existe y debe ser protegido desde la concepción y hasta los 18 años en similar orden de ideas el preámbulo de dicha convención como así también otros instrumentos internacionales por ejemplo también lo han comentado aquí el pacto de San José de Costa Rica en su artículo 4 y que tienen para nosotros jerarquía constitucional reconocen y tutelan la vida de la persona por no ser vemos entonces que para nuestro ordenamiento jurídico interno sea de orden legal o constitucional como para el ordenamiento convencional a través del cual nuestro país ha incorporado el sistema internacional de derechos humanos y le ha otorgado jerarquía constitucional el niño por nacer es una persona y como tal entendemos debe ser respetado y protegido en todos sus derechos yo entiendo que con este marco normativo vigente en nuestro país hoy resulta legalmente imposible sostener la existencia de un derecho subjetivo a la interrupción voluntaria del embarazo y los legisladores señor presidente tenemos que ser muy cuidadosos muy cautos muy prudentes de no legislar en contra de dicho plexo normativo y debemos velar porque prevalezca el respeto a la constitución nacional y a los convenios internacionales de igual jerarquía en virtud del artículo 75 inciso 22 de nuestra constitución no debemos perder de vista que lo que verdaderamente está en juego son las dos vidas la de la madre y la de la persona por nacer y las dos absolutamente las dos merecen respeto y protección legal efectiva creo que el aborto es un atajo es una solución simplista que termina eliminando una vida y puede dejar serias consecuencias en la otra lo hemos escuchado de los distintos expositores entonces no podemos no advertir que en estos casos se produce una tensión entre la libertad o la autonomía de la mujer y el derecho a la vida de un niño por nacer y ante esa opción la ley y el estado deben ponerse del lado de la defensa de la vida por ser un derecho superior un derecho prevalente porque es el primero de los derechos es el sustrato sobre el cual se asientan todos los otros derechos señor presidente y porque además el niño por nacer es el sujeto más débil y debe ser protegido con preferencia sobre la madre en virtud del principio pro persona que es un imperativo del sistema internacional de los derechos humanos entiendo entonces que es el estado quien debe un minuto activamente para evitar que se llegue a situaciones de aborto y que debe hacerlo con campañas de información con educación sexual integral generando políticas públicas activas en orden a la salud reproductiva mejorando y agilizando los regímenes de adopción conteniendo y acompañando a las mujeres que llevan adelante en brazos no deseados mire yo estoy convencido de que ese es el gran desafío que tenemos como legisladores de la nación la elaboración e implementación de políticas públicas efectivas que garanticen los derechos de las madres y de los niños por nacer y los legisladores debemos abocarnos a la elaboración de esas leyes que lo hagan posible para empezar debemos buscar los puntos que tenemos en común y creo que todos tenemos una coincidencia todos queremos que haya menos abortos quizás este sea un buen punto de partida para enfocarnos y trabajar para lograrlo empezando por la promoción de medidas de acción positiva a favor de la madre y del niño por nacer y evitando el desamparo de ambos finalmente mucho se ha hablado acerca de la justicia y la pertinencia de una sanción privativa de la libertad para la mujer que aborta tal vez en los tiempos actuales esto sea una desmesura y exija una revisión de los artículos en cuestión del código penal vaya cerrando diputado pero no es menos cierto presidente ya cierro que por lo señalado en lo que he dicho anteriormente el aborto a mi entender es un acto desvalioso es antijurídico y como tal merece un reproche legal será entonces tarea nuestra de los legisladores establecerlo atendiendo las circunstancias de los diferentes casos establecer cuáles pueden ser esas sanciones finalmente una reflexión final creo presidente que nos equivocamos si entendemos que esto es solamente una cuestión de salud pública es una cuestión de salud pública claro que sí pero es mucho más que eso acá están comprometidos en una cuestión de valores de principios de cuestiones éticas gracias presidente gracias diputado Lucas Sincico tiene la palabra la diputada Olga Rista hola gracias gracias presidente y la verdad que lo primero que quiero celebrar es que estemos debatiendo esto como ya lo han hecho muchos aquí y celebrar fundamentalmente que estamos en democracia por eso lo podemos hacer y además porque he escuchado como dos posiciones también en este tema están quienes dicen que esto se lo debemos a la lucha de las mujeres en la calle sin lugar a dudas sin eso hubiese sido imposible estar discutiendo hoy este tema pero también hubo un presidente que permitió que en el Congreso de la Nación se iniciara este debate las dos cosas son válidas y por suerte entonces gracias a esta democracia estamos discutiendo el tema del aborto con altura como lo hemos hecho en todos estos meses aquí en la Cámara de Diputados no iba a hablar en el día de hoy todos mis argumentos los voy a esgrimir profundamente durante la sesión pero como esta mañana empecé a ver que todavía según algunos poroteos como se está la nueva palabra que se está utilizando ahora indica que hay indecisos digo yo a ellos quiero hablarles a ellos quiero decirles algo porque me da la sensación que no sé si son indecisos me parece que gente que está teniendo un poco de miedo de expresar su opinión de expresar su posición a ellos lo primero que quiero decirles es que hay que entender que podemos estar absolutamente en contra del aborto desde las convicciones personales y desde las convicciones religiosas y sin embargo a favor de la despenalización porque la criminalización del aborto ha fracasado en Argentina ese camino solamente nos ha llevado a las muertes maternas que todos queremos evitar y en eso estamos de acuerdo lo han esgrimido acá todas mis compañeras no quiero repetir es tarde estamos todos cansados todos esos argumentos también quería decir que estamos a favor de la vida sin lugar a dudas estamos a favor de la vida estamos en contra del aborto estamos a favor de las dos vidas pero también es también de conciencia entender que esto es un problema de salud pública por más que nosotros estemos haciendo acá una ley mañana salga una ley prohibitiva no vamos a evitar que el aborto siga sucediendo y que las mujeres sigan acudiendo a esta práctica es así es algo que deberíamos entenderlo profundamente y dar un paso en esta sociedad el otro tema que también me llamó muchísimo la atención y durante todos estos días que hemos estado hablando es el referido a las cifras ¿por qué? porque estamos hablando de que hay 500.000 abortos al año aproximadamente en Argentina que 50.000 son las internaciones que se llegan por abortos mal realizados a los hospitales públicos en esta cifra han coincidido desde la Organización Mundial de la Salud los diferentes médicos que han pasado por aquí a también el ministro nuestros propios datos de nuestro propio estado y sin embargo veo que los están negando que están relativizando que están diciendo no, no es así el ministro está equivocado eso fue lo que más me llamó la atención en estos últimos días en esta discusión y entonces digo ¿qué puede ser que nos haga ver que nos haga negar una realidad que nos haga cerrar los ojos y decir que no es lo que es? ¿qué hice yo con esto? porque realmente me generó una algo que no podía terminar de entender fui a preguntar a un grupo de psicólogos sociales en mi provincia y con ellos les planteé ¿por qué se está dando esto que nunca he visto yo en el Congreso ni en ningún lado? y me dijo porque están hablando de creencias señores están hablando de creencias ¿y qué son las creencias en la sociedad? las creencias son muros son muros altísimos altísimos y muy muy difíciles de modificar muy difíciles de voltear y nosotros estamos tratando de hacer eso y qué contienen esos muros qué contienen esas creencias miedo hay un terrible miedo ¿a qué? miedo a que si aprobamos la ley se desencadene una terrible corriente que no podamos controlarla de abortos de cosas raras no sé del inconsciente colectivo de fantasmas que tenemos guardado en nuestro inconsciente colectivo sin lugar a dudas la lucha entonces es decirles lo siguiente venzamos los miedos trabajemos contra ellos recordemos que nuestra sociedad muchas veces encontró antepuntos similares por ejemplo cuando se trató el divorcio en Argentina pasaba algo muy similar eran creencias había toda una sociedad que tenía miedo que pensaba que al otro día se caía el mundo y que todo el mundo se iba a divorciar y que no iba a haber más moral en la Argentina no, no fue así lo mismo pasó con el matrimonio igualitario se hablaba de cosas terribles que iban a suceder que la moral se acababa en Argentina sin embargo esto no sucedió y ahora nos parece normal y nos parece justo que dos personas del mismo sexo puedan estar juntas nos parece justo hoy estamos en el mismo debate estamos en el debate de despenalizar de darle la posibilidad a las mujeres que han tomado señores han tomado la decisión de abortar darles la posibilidad de hacerlo de forma segura en un hospital público o dejarlas en la criminalización en la clandestinidad y en la muerte ese es el debate que creo que los indecisos les pido de todo corazón que realmente reflexionen sobre el tema muchas gracias muchas gracias diputada Olga Arrista y gracias por respetar el tiempo tiene la palabra la diputada Alicia Fregones hola bueno primero muchísimas gracias presidente y antes de comenzar me encantaría detenerme un minuto como han hecho todos para celebrar este debate a mi me parece que es un tema fundamental y lo más importante es que tuvimos la oportunidad de escuchar a todos y de ser escuchados con plena libertad y absoluto respeto y eso me parece que es un avance fundamental para la democracia y además el hecho de tener como bien dijeron anteriormente un presidente que haya permitido y haya dado lugar a que todos pudiésemos expresarnos y decir lo que realmente sentimos y además en respetar la decisión que se tome acá así que eso me parece fundamental pero también creo que lo tenemos que hacer con mucha responsabilidad con mucha humildad y con mucha sensatez y desde ya como dije antes con mucho respeto y quiero decir que el problema no se va a agotar con una ley porque más allá de la ley está lo que nosotros como Estado vamos a hacer para hacer que esa ley se garantice se dijo mucho en estas horas así que no voy a repetir ningún argumento ya médico científico pero sí quiero detenerme en dos o tres cuestiones en primer lugar el problema está muy claro que tenemos un problema y que es necesario resolverlo ni yo ni ninguno de los que estamos acá sentados tiene dudas respecto de que tenemos un gravísimo problema y que tenemos que hacer algo deberíamos ser muy necios para no querer reconocerlo y no somos ciegos como bien dijeron anteriormente sabemos que esto es una situación que hay que resolverla tenemos que hacer algo pero también es cierto que luego de dos meses de mucho trabajo no tenemos una idea acabada y concreta de los alcances del problema no tenemos datos ciertos y precisos de la cantidad de abortos y la cantidad de muertes por los abortos yo también me tomé el trabajo de empezar a averiguar cómo se construían esos métodos y cómo se construían esas cifras y realmente después de haber consultado a muchísima gente nos dijeron en realidad son progresiones que se toman por una fórmula pero que en realidad si nosotros tuviésemos que establecer y decir de qué magnitud hablamos cuando hablamos de un problema no podemos hacerlo y eso es legislar a ciegas sin comprender cabalmente la naturaleza del problema y eso es ser irresponsable dicho esto quiero centrarme en la segunda cuestión cuestión que es insoslayable y que consiste en tomar plena conciencia de que lo que aquí definamos va a determinar la continuidad o no de una vida una vida una vida humana repito para que se entienda la vida de un ser humano de una persona y yo quiero decir que yo soy madre y cuando estuve cuando quedé embarazada yo no quedé embarazada y tenía un embrión lo que yo tenía era un hijo iba a dar a luz un hijo y yo creo que cuando hablamos de interrupción de embarazo no estamos hablando de interrumpir un embarazo estamos hablando de terminar con una vida y nosotros eso lo tenemos que tener en cuenta pero eso no quita que nosotros no veamos que acá hay un problema y que todos tenemos que trabajar para resolver ese problema la vida es lo más sagrado que tiene una persona y es el primer y más importante derecho que cuidar nosotros queremos cuidar la vida de la mujer y queremos cuidar la vida del hijo acá no estamos diciendo que la mujer no tiene derechos pero también tiene derecho el niño por nacer que es ese hijo es esa vida es ese embrión o ese bebé que tenemos adentro de la panza como quieran llamarlo nos horrorizamos de ver un muñeco también nos podríamos decir que nos horrorizamos cuando vimos una aguja o un perejil fueron agredidos nosotros también fuimos agredidos estaba Florencia de la V diciéndonos asesinos y nosotros no somos asesinos nosotros queremos velar por la vida de la mujer y del hijo y eso que quede claro tenemos que todos juntos yo creo que es la oportunidad nosotros tenemos la posibilidad de ser tener algo generar algo que sea superador y tenemos que encontrar una respuesta que sea superadora que incluya a las dos personas a la mujer y al niño por vivir una respuesta que atienda las cuestiones especiales y los casos particulares pero que proteja la vida como punto de partida y por último para que no queden dudas señor presidente por supuesto que no debe morir nadie ninguna mujer ¿quién quiere ver morir una madre? ¿quién? los que estamos acá legislando y que estamos representando a la gente sufrimos y estamos con las mujeres sufrimos y estamos recorriendo los barrios y vemos lo que es el sufrimiento no se nos escapa si no no estaríamos acá no están acá las legisladoras que no les importa a la gente justamente nosotros entendemos que hay un problema y a mí no me presiona nadie no me presiona la iglesia no me presiona la familia es lo que yo considero y me parece que estamos abusando a veces de argumentos que son falaces entonces por último ¿sí? todos yo quiero que que dé claro que de mi parte y yo creo que desde muchos de mis colegas vamos a hacer todo lo imposible para que esta situación tenga una buena solución pero no queremos partir de la base del aborto nosotros queremos partir de la base de la vida ¿sí? creo que de ninguna manera la respuesta puede ser desechar una vida el debate tiene que ser no tiene que ser elegir entre una y otra vida eso es una trampa yo no voy a caer en esa trampa tenemos la obligación de encontrar una solución a este problema encontrar una solución real que no sea terminar con una vida debemos sentarnos todos juntos y encontrar alternativas que garanticen las dos vidas las de la madre y del niño no se trata de uno o de otro es por eso que vamos a hacer todo y mi compromiso es hacer todo y trabajar incansablemente hasta encontrar esa solución y yo creo que con eso y todos nosotros los que estamos acá estamos pensando en exactamente lo mismo no queremos una discusión binaria vida sí vida no estamos todos por la vida gracias presidente muchas gracias diputada Alicia Fregonese tiene la palabra el diputado Gonzalo del Cerro gracias señor presidente bueno de la misma manera que los que me predecieron en el uso de la palabra le agradezco a la mesa de dirección el esfuerzo hecho a lo largo de todos estos meses para que se produzca este debate y seguramente bueno trato de transmitir la sensación que tiene el pueblo argentino de que hemos ayudado a construir una cierta ciudadanía cuando digo cierta es porque algunas veces no usamos un lenguaje de la tolerancia un lenguaje relativo y esto es lo que de alguna manera se vio a lo largo de esta sobre todo de esta jornada en el cual el ida y vuelta ha sido mucho más intenso que con los ciudadanos que nos usaron la palabra antes ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que el debate en general en la sociedad moderna y cuando digo la sociedad moderna no digo la sociedad argentina ni digo el derecho argentino ni digo la biología argentina porque esto sería de alguna manera arrogancia de nuestra parte creer de que podemos elaborar un pensamiento por fuera del marco universal del pensamiento la biología a la cual estamos recurriendo acá es una biología que lógicamente no la hemos creado nosotros ni la hemos desarrollado nosotros sino que estamos usando una biología que ha sido producto de otras sociedades el derecho que estamos usando y ejerciendo es un derecho también que es un derecho positivo es un derecho que ha sido creado a lo largo de muchas centenas de años lo mismo que la biología como para tratar de apropiarnos y hablar en presente sin desconocer la historia es decir evidentemente no es cierto que las mujeres han abortado mucho antes de las religiones de las cuales estamos hablando acá lógicamente en el mundo griego era común el aborto y no existía ni la religión cristiana ni la evangélica y bueno para nosotros eran desconocidas otras religiones que en este momento aportan pero bueno como no se cansaron de decirnos las mujeres las mujeres abortan y en algún momento dado la biología a la cual recurría a la sociedad era la sensación de las mujeres en Inglaterra se decía que un embarazo existía cuando las mujeres sentían el movimiento desde ese momento se legislaba si la mujer sentía el movimiento se decía que la mujer estaba embarazada y a partir de ahí se podía hablar de aborto o no de aborto en este momento queremos llegar a la genética y acá se ha recurrido permanentemente a la genética y a un concepto de identidad pero también vino un biólogo que nos habló de la epigenética si no había mujer no había no había feto no había embrión no había bebé porque embriones los estamos destruyendo y la sociedad moderna recurriendo a esa misma biología y a esa tecnología que ha causado desastres en el mundo contemporáneo es la que destruye embriones y entonces ¿qué hacemos? contra eso no reaccionamos contra eso no reaccionamos que hay mujeres que usan sus embriones para poder embarazarse y para poder tener hijos o eso es una mentira también eso es una realidad de la sociedad argentina la sociedad argentina habla de su derecho y habla de la constitución acá pero la constitución también es el derecho positivo y es relativa y tiene una movilidad histórica y la corte suprema da permanentemente muestras de esa evolución histórica que tiene entonces no nos fijemos en una doctrina y ya la palabra doctrina lógicamente quiere decir que estamos fijos y que no somos un grupo democrático cuando hablamos de doctrina entonces ni la biología ni el derecho deben fundamentar nuestro pensamiento nuestro pensamiento lo debe fundamentar una cosa mucho más relativa que es la comunidad de los hombres y el grupo de leyes que sale establecer la comunidad de los hombres no es la biología acá vino un biólogo y habló de epigenética si no hay mujer no hay embarazo y el derecho argentino lo dice así si alguien muere en un accidente por más que tenga ocho meses la sociedad no lo persigue como homicidio no persigue como homicida al que chocó a esa mujer y que la hizo morir su feto si una sociedad tiene que recurrir de alguna manera a una cuestión muy deseada por casi todos los que somos médicos que decimos bueno fenómeno que haya trasplantes ¿cómo garantizamos que hay un trasplante? vamos y medimos si hay actividad cerebral o no hay actividad cerebral entonces vamos a acusar de homicida al que desconecta un enfermo que está muerto lo vamos a acusar de homicida o vamos a permitir que ese cuerpo dé lugar a muchas vidas de manera tal de que tenemos un montón de cuestiones para relativizar nuestras cosas y atender a nuestra realidad y nuestra realidad es un concepto de salud pública pero la salud pública no es solamente la medicina no es la medicina solamente es la sociología es la antropología es todas las otras ciencias porque ninguna es absoluta como para definir nuestras posiciones de manera tal de que tenemos que definir las cosas a la luz de la teoría democrática y la teoría democrática habla del consenso de los ciudadanos y a eso tenemos que apelar porque todas las otras cosas nos van a separar porque hay miles de años atrás que nos muestran que en esos puntos los hombres se separan no es libertad o vida ninguna de esas dos cosas son o una o la otra es libertad y vida juntamente y no nos engañemos no vamos a poder conseguir 350.000 acompañantes sociales por año para acompañar durante 20 años a muchas mujeres no vamos a conseguir 350.000 hogares para tener niños que no tienen donde vivir no los vamos a conseguir entonces no nos autoengañemos nuevamente y creamos que somos omnipotentes cosa muy probablemente en la Argentina porque hemos escuchado de todas las argentinas que siempre se exageran en sus posiciones así que seamos más relativistas y esa va a ser una mejor manera de construir la posibilidad de salvar vidas no ni una ni dos vidas en general nada más muchas gracias diputado Gonzalo del Cerro tiene la palabra la diputada Soledad Carrizo bueno buenas tardes señores presidentes primero quiero felicitar de la manera en que se ha desenvuelto este debate más de 700 expositores creo que con la humildad que siempre lo digo creo que a esta altura ya no hay indecisos pero sí creo que podemos reflexionar antes de tomar una decisión el día 13 o 14 cuando imitamos nuestro voto creo que legislar sobre la legalización del aborto y dar vuelta a nuestro sistema porque el sistema de abortos excepcionalmente o por causales está legislado en nuestro ordenamiento jurídico es realmente lograr trabajar sobre las consecuencias o el último resultado pero no trabajamos sobre las causas que impulsan a una mujer a tomar esta decisión que seguramente hemos escuchado en los diferentes relatos se habla de las causales de la pobreza de la marginalidad de la falta de educación de la violencia y por eso quiero hablarles mis colegas y decirles y preguntarles cuestionarlos en lo más íntimos y decirles qué Estado queremos cuando hablamos del rol del Estado yo quiero un rol de un Estado presente que termine fuertemente con esas causas que llevan a las mujeres a abortar esas causas que son la violencia la marginalidad la falta de educación los abusos porque indudablemente si a una mujer obviamente le permitimos en la causal de realizar un aborto y nuevamente la devolvemos a ese ámbito sin trabajar sobre estas cuestiones seguramente al cabo de algunos meses vamos a tener que lamentar nuevamente embarazos contra la voluntad violencia o abusos por eso creo fuertemente que este no es el rol de un Estado que viene a proteger la vida y que nuestro ordenamiento jurídico así lo establece no solamente protegiendo la vida desde el Código Penal desde el Código Civil en la misma Constitución como muchos lo han dicho en los pactos sino que es la valoración que le dio la sociedad cuando determinado bien jurídico se protege y seguramente hoy el 13 y el 14 estaremos viendo si variamos esta valoración jurídica y ante la jerarquización de valores entre la libertad de una mujer abortar y ante el otro lado el derecho de una persona por nacer cuál es nuestra valoración como representante de los argentinos a la hora de poner la prioridad indudablemente para quien les habla es la vida de quien tiene que nacer por eso queridos colegas felicito a todos a quienes se han manifestado hacia una forma o hacia otra a quienes se han manifestado pacíficamente en todas las marchas y que habla de una Argentina que tiene la libertad absoluta de expresarse y que veremos seguramente al momento de tomar esta decisión nuevamente digo qué rol qué estado queremos y que indudablemente no coincido con aquellos colegas que han manifestado que seguramente el miedo que hoy tenemos de legislar era parecido el divorcio vincular o el matrimonio igualitario porque en cada caso cada argentino que quiera optar por esa situación por esa institución y al día de mañana se arrepiente puede volver a contraer matrimonio o no o puede vivir libremente con la persona que eligió en el matrimonio igualitario pero aquí estamos cercenando el derecho de alguien que no puede defenderse y que justamente va a nacer por eso es totalmente diferente a lo que hoy estamos legilando directamente estamos privando de una vida por nacer también creo con todo el respeto del mundo que cuando miramos los países en desarrollo que han optado por esta legalización y vemos los índices nada más Estados Unidos con un 14% de mortalidad que hace mucho que lo tiene legalizado creo que no es lo que nos a lo cual debemos aspirar como país sino a garantizarle a todas las mujeres de la Argentina la igualdad de accesibilidad en salud en educación y en oportunidades eso es lo que nos diferencia nos diferencia las tasas de pobreza de marginalidad y a la cual debemos anhelar como legisladores para que esta pobreza cero sea realmente una realidad de esa manera seguramente amigos vamos a poder avanzar en darle más derechos a las mujeres y seguramente al momento de decidir no arrepentirnos por haberle quitado la oportunidad de nacer a alguien muchísimas gracias muchas gracias diputada soledad carrizo le voy a dar la palabra a nuestro último orador de esta primera ah no no ante último perdón entonces le voy a dar la palabra al diputado Horacio Goicochea gracias señor presidente cordial saludo a todos mis pares hace 205 años en las provincias unidas del río de la plata legisladores como nosotros que pertenecían a esa época sancionaban la ley de vientre todos los niños nacidos en este territorio serían libres 205 años después hoy estamos con este proyecto en una posición donde desde este lugar tratamos nosotros lo que acompañamos la vida de que todos los niños pudieran nacer garantizar el nacimiento en la Argentina soy la unión cívica radical un partido que tiene una doctrina tiene un dogma es nuestra alma partidaria tenemos una primera hoja en nuestra carta orgánica que se denomina profesión de fe doctrinaria que habla del carácter sagrado del ser humano y Poli Turingoyen decía los hombres son sagrados para los hombres los pueblos son sagrados para los pueblos en lo que hace a la autodeterminación de los mismos Arturo Illy hablaba del carácter sagrado de la vida lo han mencionado también ya contemporáneamente a don Raúl Alfonsín ¿no es cierto? Alfonsín decía tenemos una meta la vida la libertad la justicia y tenemos un método la democracia esa misma democracia que sostenía que con ella debemos comer educarnos curarnos nunca habló que con la democracia debíamos matar en una Argentina lamentablemente atravesada por la violencia hace tres años se desarrollaba la primera marcha ¿no es cierto? contra el femicidio han ocurrido casi 800 muertes en este tercer año hemos confundido seguramente el eje sabemos según los números que sostienen los autores de este proyecto de despenalización de que se realizan 500 mil abortos en la Argentina esto significa que de aquí a esos tres años han abortado seguramente se han perdido un millón y medio de niños de esa cantidad les puedo asegurar que 850 mil son niñas yo las acompaño estoy rodeado de mujer en mi familia acompaño lo que es paridad de género equidad de género en este proyecto no las puedo acompañar yo pienso y soy médico tengo 25 años de ejercicio de la profesión antes de jurar como diputado el día anterior que no pude asistir recibía mi medalla de 25 años soy médico ecografista no puedo transferir lo que es la maravilla de ver un agujerito negro incipiente que se llama blastocisto lo llamamos saco gestacional y a los 20 días de esa relación sexual en condiciones normales estoy hablando de lo que es hoy tratar de un embarazo de dos personas conscientes que en forma voluntaria mantienen una relación sexual y que puede quedar embarazada uno sabe el riesgo no es cierto a los 21 días de esa fecundación que se unió ese espermatozoide con ese óvulo estamos asistiendo a un latido un latido que es una vida parece una chispa que es un proceso continuo entre ese embrioncito ese embrión intrauterino y quien está hablando o cualquiera de ustedes lo único que nos diferencia es el tiempo tiene toda la información genética es un ser único irrepetible con su genoma seguramente hasta viene ya determinado no es cierto en su color de ojos su sexo algún oncogen de que lo que pudiera morir en el futuro va a estar influenciado ese genotipo por el fenotipo por eso que unos gemelos no es cierto si se crían en diferentes ambientes pueden llegar a ser distintos hasta conductalmente pero un milagro la vida es un don la vida es un milagro creo que como legisladores debemos aspirar y se lo digo de corazón no puedo transferir emociones producto que bueno me tocó a mí esto y seguramente en otras cosas no me han tocado cosas tan lindas pero debemos legislar con un proyecto ambicioso que es el salvar esas 30 mamás que en estado de desesperación de vulnerabilidad a veces de miedo de que se entere su mamá o su papá presa de ese de ese temor acude a esta práctica que es el aborto la interrupción voluntaria de un embarazo por miedo por temor y si uno la acompaña la ayuda la contiene en ese momento inicial tratando de darle participación a quien la más la quiere la ama seguramente su papá su mamá alguna tía algún referente de su familia rápidamente ella cambia de opinión y continúa con con su embarazo ese es el verdadero poder queda empoderada la mujer ¿no es cierto? y sale adelante porque privilegia el amor por encima del miedo yo creo que existen diferentes proyectos que pudiéramos tal vez realizar un comité de crisis acompañamiento todos decimos que los países desarrollados han legislado a favor del aborto bueno yo le quiero decir que esos países seguramente son desarrollados porque han invertido muchos años en educación y han invertido en salud yo transmití a una de las firmantes del proyecto que yo mismo si agotamos ¿no es cierto? nosotros políticas sanitarias educativas creo que podemos aspirar a lo que es aborto cero a través de la prevención y bueno y si ello no ocurriera lo cual sería no solo un fracaso social sino un fracaso político un fracaso de nuestra propia razón de hacer yo acompañaría este proyecto pero creo que finalmente el desafío de la política es conservar las dos vidas nuevamente digo esos niños que representan el futuro esos niños que representan la posteridad de la que habla el preámbulo para nosotros para nuestra posteridad y para todo el mundo que quiera habitar en este suelo argentino gracias muchas gracias diputado ahora sí le voy a dar la palabra al último diputado anotado por el día de hoy que es el diputado Hugo Marcucci bueno gracias por la palabra para mí es un gran gusto participar de todo el debate que se dio a lo largo de muchísimos días con 700 participantes y creo que lo primero es destacar bueno los presidentes y presidentas la paciencia la prolijidad el empeño para resolver pequeñas situaciones que se fueron dando pero que indudablemente a todos nos enriqueció a todos nos hizo crecer y nos hizo comprender en primer lugar esta idea de la tolerancia del respeto que todos pusieron en juego más allá insisto de algún detalle menor y creo que en primer lugar todo este debate fue un debate que nos permitió correr un velo ¿no? de un tema complejo de un tema difícil de un tema que tiene muchísimas dimensiones de un tema que puede ser puede ser abordado aquí como se dijo de distintas disciplinas de distintas visiones religiosas morales éticas pero que en definitiva demuestra que el debate público ha hecho también conocer mucho de los problemas que tenemos y que muchas veces los argentinos escondemos debajo de la alfombra las estadísticas los datos acerca de digamoslo así de los fracasos tanto en las políticas educativas como la de prevención la falta de inversión de fondos públicos las limitaciones a veces que se imponen en el tema educativo en función de otros intereses o de otras posiciones pero en esto y en este debate creo que todos entendimos en primer lugar que hay muchísimo para hacer en el campo de la educación y hay que hacer muchísimo en el campo de la prevención y creo que este también más allá de la ley que estrictamente regule la interrupción de los embarazos y más allá de la amplitud que tenga esta propia ley muchísimo habrá que hacer en estas materias porque parece que este tema que tiene responsabilidades concretas en funcionarios públicos recién algunos y hablo en instancias municipales provinciales o nacionales han despertado a la problemática yo voy a plantear una visión diferente de una idea en la cual he participado algunos otros diputados lo hemos discutido y que he presentado un proyecto porque me entusiasma mucho el debate porque me entusiasma mucho las movilizaciones y la participación estoy absolutamente convencido que todos estamos en esa sintonía y podemos dar un paso más podemos dar un pasito más y ese paso más que está en nuestras manos y tenemos que animarnos a darlo se llama consulta popular vinculante y quiero aclarar algunas cuestiones porque he escuchado a algunos colegas buenos que me hicieron algún comentario sobre esto en primero desde el punto de vista constitucional he escuchado a algunos colegas que me decían que en materia penal esto no es posible esto no es factible bueno yo digo claramente la gran mayoría de constitucionalistas que pedido su opinión que he recabado sus planteos claramente establecen que solamente el artículo 39 la iniciativa popular que es de una naturaleza totalmente diferente si tiene materias vedadas para la iniciativa popular no así el artículo 40 la consulta popular de hecho en esta cámara hay iniciativas de consulta popular no vinculante pero por alguna de las cuestiones que después voy a comentar me parece que la consulta popular no vinculante no sería la herramienta por lo menos que yo pienso para esta instancia y para este debate con lo cual quiero reafirmar que no hay imposibilidad para que la cámara de diputados vote y lleve adelante requiere una mayoría especial mayoría absoluta una consulta popular vinculante y por supuesto creo que sería desde el punto de vista político una buena noticia en lo que decía dar un paso más y aquí muchos debates se plantearon algunos de los problemas que tal vez una cámara enfrenta cuando tiene que tomar estas decisiones fragmentaciones políticas partidos que plantean una cosa y a veces sus legisladores no expresan lo que tradicionalmente en forma inequívoca esos partidos plantearon en sus plataformas a nivel de toda su vida las sobres o sub representaciones políticas que también distorsiona de alguna manera esta idea de la cámara de diputados como reflejo de la población de las proporcionalidades de esa población pero también encuentro las dificultades de una mayoría que todos sabemos va a ser ajustada en un sentido o en otro pero va a ser ajustada y también le va a quitar fuerza finalmente a la decisión del Congreso o por lo menos de esta Cámara de Diputados en un trámite que sabemos también debe continuar ante el Senado con las dificultades que puede presentar esta mayoría ajustada y también entiendo que la consulta popular nos permitiría a todos también seguir en el debate seguir con nuestras participaciones con nuestras posiciones un minuto diputado pero también en la sociedad civil la que marca me parece esta importancia y esta soberanía que tiene el pueblo y no estaría mal desempolvar un poquito estos institutos de la democracia semi-participativa semi-directa que son tan fundamentales tan importantes en una democracia que quiere fortalecerse que quiere ser más transparente y más representativa y por último lo voy a decir muy rápidamente las experiencias históricas Portugal en dos oportunidades plebiscito el plebiscito de Irlanda que todos conocemos desde hace muy poco pero también la particularidad de Uruguay Italia que ante determinadas leyes hubo movimientos para abrogarlas y se hicieron a través de consultas populares o no llegaron a juntarse los votos suficientes también ahí fue el mecanismo más idóneo el mecanismo más importante para saldar un debate que sabemos complejo y difícil en la situación y en las sociedades y en el tiempo y en el espacio que vivimos gracias presidente muchas gracias diputado Hugo Marcucci quiero agradecerle a todos los diputados que han expuesto en el día de hoy en este primer debate entre diputados que hemos tenido sobre los proyectos sobre legalización de la interrupción voluntaria del embarazo seguiremos con este debate porque así como hemos tenido 15 jornadas de escuchar expositores creo que está bueno que sigamos debatiendo nosotros los diputados un tema que amerita la importancia de poder seguir debatiéndolo y seguramente como reunión previa a la del día martes que ya anunciamos que va a ser el día de la firma de los dictámenes los vamos a convocar a una nueva reunión el jueves a las 11 horas donde seguramente ya vamos a dar mayores precisiones sobre los dictámenes que están preparando los diferentes diputados en base a los proyectos que están presentados así que los esperamos y las modificaciones por supuesto así que los esperamos el jueves a las 11 de la mañana donde seguramente serán presentados los dictámenes que luego van a ser firmados el día martes 12 a la tarde seguramente muchísimas gracias continuamos si, si acá me preguntan vamos a continuar con el debate pero seguramente hoy surgió la necesidad de debatir más concretamente de acuerdo a los dictámenes eso lo vamos a hacer el día jueves y el martes ya directamente debatiremos la firma de los dictámenes muchísimas gracias los esperamos el jueves a las 11 horas en esta misma sala muchísimas gracias gracias